Bueno, pues vamos a dar paso, ¿vale? Bueno, Kraken Jr., magníficos streamers y youtubers, por supuesto. ¿Y de qué vamos a hablar, no? ¿De qué vamos a hablar? El primer tema, ¿qué temas vamos a hablar? Tenemos muchas cosas que hablar. Primero que nada, vamos a agradecerle a toda la comunidad también el apoyo que hemos recibido durante todo este tiempo. No me canso de decirlo ni de decirlo. Esa gente que está ahí en el chat, todos esos mismos que están ahorita conversando ahí en el chat, todos ellos han estado siempre al lado de este proyecto que involucra a todo el mundo que quiera. Donde básicamente lo que intentamos es, quizás no de la manera más regular que hubiésemos o que teníamos planificado en algún momento, y quisiéramos hacer esto un poco más seguido, obviamente. Pero que siempre han estado ahí para apoyar a esto, donde intentamos incluir a la gente para que aquellos que creen contenido, que hagan videos, que hagan cualquier chorrada relacionada a Star Citizen, que sea divertido, entretenido, que por favor lo compartan, que nosotros vamos a ayudarles a promocionar de alguna manera. Justamente, algo muy importante es que recién tuvimos una reforma del Discord de Skynet, donde cambiamos todo, un overhaul completamente nuevo, pues para tratar de clasificar ese contenido que tanto nos interesa, tenerlo todo ahí a la mano, porque hay muchas cosas que se están creando y están muy dispersas, y queremos que por lo menos desde Skynet tengan un lugar donde fácilmente puedan conseguir los videos, los streamers que estén ahí, de la gente de tanto los streamers más regulares, como los que lo hacen de manera más amateur o más ocasional, que estén todos allí, el que quiera, simplemente nos tiene que mandar un mensaje a nosotros, a Mr. Forget, a Citizen Tech, o a Kraken, a quien sea, y los ponemos, le cuadramos el bot para que estén ahí, se puedan anunciar, se puedan promocionar, eso es lo que queremos, eso es lo que sea Skynet. Que no haya recelos, que no haya ese tipo de cosas, donde hay a veces problemas, mira, que, oye, que si puedo compartir esto, no, no puedes, si no eres parte de nuestro grupo, no puedes, eso aquí no queremos, queremos evitarlo por completo. Queremos que todos se sientan parte de la familia Skynet, que todos aquellos que quieran ser creativos con algo, tengan un lugar donde puedan compartirlo sin ningún problema, obviamente todo basado en respeto y mucha diversión y mucho humor, todo bienvenido, ¿verdad? Qué grande eres, Arimena, qué grande eres, joder. Y ha tenido un efecto multiplicador, ¿eh? Porque creo que se ha notado que la comunidad, en este tiempo que ha pasado con la iniciativa, creo que se ha ido uniendo, creo que entras y ves a una gran cantidad de actores han tenido y una gran cantidad de personas, no solamente jugadores, no solamente creadores contenidos, sino de personas que tienen el interés en el juego, unidas y conociéndose y jugando juntas, y discutiendo y bromeando y todo lo demás. Así que sí, ha sido súper positivo. Pues me toca agradecerle y felicitar a la comunidad por haberlo logrado. Me gustaría, estoy tratando de tener más conversaciones, sobre todo con la gente de México, porque sé que hay varias personas por allí que crean videos. Y eso es para tratar de arrastrarlos por acá de una u otra manera. Y tratar de tener más... Quiero que se sienta más ese público, sobre todo latinoamericano, que está un poquito así como escondido por ahí, no se escucha mucho de ellos. Hablo desde los venezolanos a los colombianos, a los argentinos. Que falta, falta que venga más volumen, más gente. Queremos más gente de Latinoamérica para tratar de involucrarlos. Porque obviamente, y se siente que es obvio que es la comunidad hispana relacionada a España directamente, que es la que más se hace sentir, la que más presencia a veces tiene, que es perfecto. Pero queremos tratar de incluir a más gente aún. Así que, bueno, vamos a ver si lo vamos logrando y queremos que se haga crecer esto. Que se haga crecer esto. Eso es lo más importante. Cuantos más. Es decir, Star Citizen, comunidad hispana, esto coge todo, todo el mundo. Es decir, con diferencias de horarios. Entonces, esto hay que seguir vivo. Somos una comunidad, quizás pequeña, ¿no? Los hispanohablantes no somos tantos como los rusos, los ingleses. Absolutamente. O los chinos. Y entonces, tenemos que intentar hacer un esfuerzo entre todos y poder unirnos, para poder generar contenido, para poder estar actualizados, para ofrecer información de calidad, o al menos intentamos ofrecer información de calidad y dar a conocer el maravilloso y fantástico universo de lo que es Star Citizen, ¿no? Este gran vicio que tenemos. Este gran... Este gran vicio que nos quita el sueño a veces, incluso. Y que nos quita el sueldo. Y que nos quita el sueldo, sobre todo. Ah, mira, ahí tenemos un centroamericano. Sir Sinfonio. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bienvenido aquí a estos locos de Skyna. Bueno, tenemos anuncios muy importantes. CitizenCon, por fin. Muchos que están esperando esto. Yo ya sabía, de hecho, el lugar. No sabía la fecha, pero sí se había ya confirmado el lugar. Pero no quería arriesgarme a cagarla en vivo en algún día. Y bueno, pero bueno, sí. ¿Qué fecha tenemos? ¿Qué fecha tenemos de la CitizenCon? ¿Y en qué lugares? Porque hay muchas personas que aún no lo saben. Y es bastante, bastante interesante. Porque creo que van a haber unas fotazas impresionantes. Impresionantes. Va a ser el 23 de noviembre de este año. Y va a ser acá en Manchester, en Reino Unido. Justo en la hora y media de mi casa. ¿Te queda bien, Aria, vos? No tienes excusa, Aria. No tienes excusa. Perfecto. La única excusa es que no pueda comprarle el ticket por algún motivo o que se agoten en dos segundos, que es muy probable. Aria, ya estás yendo a IKEA. He visto a la gente en Twitter hablando de eso. Que tienen boletos ya y tienen incluso reservación de hotel. Pero lo que dudan es si van a poder conseguir boletos para el evento. Esto es muy importante. Mira, chicos, lo de la fecha de la CitizenCon es bastante, bastante importante por la logística que cada uno puede hacer. Porque si tenéis claro que queréis ir a la CitizenCon, ahora es el momento de reservar los hoteles, de reservar los vuelos. Porque ahora mismo los vuelos salen desde, al menos desde España, salen bastante asequibles. Entonces, todo lo que es importantísimo, el tema de los hoteles. Es un evento que va a venir gente de todo el mundo. Es un evento que cuando los hoteles se den cuenta, cuando los hoteles se den cuenta de las altas reservas, los precios probablemente suban. O menos aquí en España lo hacen así. Entonces, si vais a querer ir a participar, a mostrar vuestra presencia, en esta CitizenCon que se realiza en Manchester, como bien dice Arineo, yo no esperaría. Cogería, empezaría ya a moverme hoteles, buscar a ver a cuánto queda el hotel del lugar. Porque el lugar exacto se sabe. O sea, sabemos que es en Manchester, pero ¿algún lugar en concreto? Sí, es un centro de conferencias que hay, que es bastante, es un lugar bastante grande, la verdad. No sé si es tan grande como el de la CitizenCon pasada, que estuvo en... ¿Dónde coño fue? ¿No? En Austin, Texas, creo, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Que está al lado de la oficina de ellos. Pero Manchester, en verdad, es una ciudad que es sumamente pequeña. Yo vivo en Birmingham, que supuestamente es la segunda ciudad, pero Manchester es más grande en cuanto a centro poblado como ciudad como tal. Pero es una ciudad que es muy, muy, muy pequeña, en verdad. Pero el centro, ese centro, creo que yo lo he visto un par de veces. Es bastante, bastante bien acomodado, vamos a decirlo. O sea, que no están buscando algo pequeño. Ahora, si buscan el local, y me entran en la página web, van a ver que hay un show de odontología o algo dental también el mismo día. O sea, que probablemente estaríamos usando la mitad, más o menos, quizás, del local. No se va a usar el centro de conferencias entero. Al menos de que hayan cancelado ese show odontológico, ojalá, y en verdad estén buscando todo. Paradójico, ¿no? Por cierto, otra cosa... Porque cada vez que sale un nuevo concepto, te cuesta una muela. ¿Dice la capacidad del local? No, no lo dice, la verdad. Voy a tratar de buscarlo un poco. Y se los voy a ir mostrando. Pero bueno, es un momento importante, chicos, así que tienen que estar atentos, porque esas entradas, se los voy a decir, no van a durar 10 minutos. A ver si, ya sabéis, hay que ir rápido. Hay que ir rápido y a ver cómo lo hacen, ¿no? Otra cosa importante, Arineo, tú que vives a una hora y media, es en noviembre. ¿Qué tipo de tiempo climatología va a hacer ahí en el Reino Unido siendo noviembre? Porque mucha gente a lo mejor se cree que van a ir y van en manga corta, ¿no? Una de las mejores preguntas que hay. ¿El clima va a ser una mierda, como siempre? Lo dije a uno que vive ahí, ¿eh? Lo dije a uno que está viviendo ahí. El clima es una basura porque sales, puede que haya un poquito de sol y a las 10 minutos está lloviendo como la mierda y no sabes. Pero ya en noviembre hace ya medio frito. Así que yo creo que hay que estar abrigados de todas maneras, pero dentro del lugar no. Todo eso está climatado más bien, así que no debería haber mayor problema. Pero el clima siempre es una basura. Y mientras más al norte subes en el país, pues peor es el clima y mucho más impredecible, la verdad. Yo, a ver, por lo que más o menos sé... Yo tengo una pregunta. Espérame un minuto. Para hacerle a Aria. A ver, el tema de, por ejemplo, lo que yo tengo entendido es no hay que llevarse 20 capas de abrigo. Simplemente con llevar una muy buena chaqueta que sea impermeable, ¿no? Eso según lo que he escuchado yo de gente. Que la gente va en manga corta, pero luego lleva un abrigo donde no pasa nada de frío. Y luego entran en los pubs, en los lugares y van en... ¿No? Van más o menos en... Que no van con 20... Con un suéter, un jersey, etcétera. No, aquí la gente no sabe vestirse para el invierno por ese mismo tema, porque es tan impredecible. De hecho, aquí llueve, pero nadie usa paraguas. Por ejemplo, la gente se moja y ya, a la mierda. Están costinados, aquí son muy flojos. Así que, sí, con ir con algo impermeable, hasta y sobra, la verdad. No debería haber mayor problema. Sí, dicen. Nada preocupante. No, no, yo quería preguntar si en la venta de localidades de entradas para el evento va a haber retrasos como suele haber en el roadmap. Sí, es interesante. Creo que en ese cuarto 3.11, y por lo menos la experiencia de 2018, fue que unieron la salida de ese release, que en ese caso fue la 3.3, con el CitizenCon, ¿verdad? Entonces, habrá que ver si en esta ocasión sucede algo similar, ¿no? Esto ya es especulación, pero ver qué va a pasar con el tema de la 3. No, en este caso, ¿qué sería? La 3.7, ¿no? La 3.7 con... Para esa fecha, la 3.8. Con noviembre. La 3.8 debe estar saliendo para diciembre, final de diciembre, realmente. Acuérdate que si en todo caso se atrasa algo, sería la 3.7, ¿no? De atrasarse algo, la que está saliendo para el tercer cuarto. Sí, te da razón. Al final, es el tercer cuarto. Así que puede pasar nuevamente, ¿no? Porque al final, en este tipo de eventos tan grandes como CitizenCon, uno pensaría que nada más van a haber azafatas y un par de personas personal, pero realmente la cantidad de personal de CIG y todo este tipo de cosas extra quita tiempo, ¿no? Sí, sí. Sí, por ejemplo, ahí en el chat están hablando sobre posibles vuelos y por alguna razón aquellos que quieran ir siguen que los pasajes a Manchester son bastante caros. Manchester, de hecho, es un acuerdo que es, vamos a decir, bastante... Es bastante pequeñito también, pero es sumamente movido. Es uno de los aeropuertos, de hecho, más importantes acá del país. Y, pero si por alguna razón tienen dificultades, pues, con los precios y eso, busquen, como estaban diciendo por ahí por el chat, Liverpool, está cerca, Birmingham, que es donde yo vivo, está bastante cerca también. De hecho, es una hora y media de en coche y puedes agarrar un tren por 30 euros, puedes conseguir un tren de aquí a Manchester, que no es la mayor cosa. Así que hay muchas alternativas en cualquier ciudad que tenga un aeropuerto por ahí cerca. No busquen Londres, porque ya ahí se están disparando en el pie. Pero sí, hay alternativas, así que estén muy pendientes con eso. Yo me imagino que las entradas van a venderlas por, van primero que sí los concierges, la mierda esa, y después van a los pobres. Y, bueno, los concierges seguro no duran ni un segundo. Bueno, ojo al matojo, ojo al matojo, porque, claro, está en Londres. O sea, no, todos los americanos no creo que vayan a Londres, ¿no? Más en unas fechas siendo noviembre, que aún no son vacaciones. Una cosa es que, por ejemplo, se celebra en Estados Unidos, lógicamente los americanos, y el estado de California, pues mira, más o menos, estoy a cinco horitas, ocho horitas, que es lo normal ahí, pues mira, me acerco, ¿no? Pero al ser al otro lado del charco, aquí, básicamente, yo pienso que la gran mayoría de gente que va a ir a esta CitizenCon, pues van a ser europeos, rusos, rusos, europeos, y poco más, poco más, ¿no? Aquí estoy leyendo que el centro, de hecho, tiene una capacidad de 9.000 personas para cuando hacían, solían hacer conciertos allí, ya dejaron 9.997 de hacer conciertos, esto lo estoy leyendo de Wikipedia, dice 12.500 personas paradas. Guau, o sea, que es bastante grande, la verdad. Sí, hay buena capacidad. Hay una capacidad muy decente, de hecho. De cualquier manera vayan entrenando su dedo para el F5, pero... También es verdad, bueno, y también otra cosa importante, el Reino Unido es, en general, con las libras, es cara, ¿eh? El Reino Unido, en general, es muy, muy caro, ¿no? El tema de pedirse copas o tomarse cualquier historia, comer, cenar. O sea, tenéis que planificarlo muy, muy bien. Yo siempre intento prevenir y advertir a la gente. De los que estamos aquí, ¿quiénes vamos a ir? Yo a lo mejor voy, ¿eh? A lo mejor. Yo lo dudo. Tú estás muy lejos. Sí, no. No, no, no. Acá no vamos para allá. Pero bueno, ahí también mencionaron más temprano, no sé si fue Roma, que creo que mencionaban de repente un Airbnb, ¿no? De repente creo que eso también se da mucho para este tipo de eventos. Un par de personas que están considerando asistir, se ponen de acuerdo, rentan y manejan un poquito los costos de esa manera, ¿no? Si lo hacen con tiempo, por lo menos. No, no era Airbnb, ¿verdad? ¿Un Airbnb? Sería un Airbnb. Muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Así, conozco ya varios grupos que están planificando justamente eso que dice Kraken. Así que, mire, más o menos entre precios y eso, obviamente ir a Londres es sumamente costoso. Pero ya lo que es Manchester, Birmingham, mientras más subes en el país, ya los costos son mucho más abaratados. Considerablemente mucho más económicos. De hecho, recientemente que estuve en Madrid, te puedo decir que Madrid era mucho más costoso que los precios donde yo vivo acá. Inclusive, con el cambio de la moneda, ya hay una especie de, no vamos a decir devaluación, pero ha habido un poquito más de inflación con todo el tema del Brexit y todo eso. Pues hay problemas también en ese sentido. Y te digo, Madrid todavía es mucho más costoso que acá por estos lados. Así que, quizás no sea tan... no les tome tanto... tanta diferencia en esfuerzo económico, diría yo. Sí. A ver acá, este... Sí, creo que podemos avanzar con el tema un poquito de ArcCorp. Creo que lo mencionamos un poco en el último directo de grupo, ¿verdad? De Skynet. Pero en ese momento todavía ArcCorp estaba en PTU. Muchos no habían tenido acceso. Así que creo que como unas breves impresiones de ahora que ya hemos tenido un poquito más de experiencia. ¿Qué les parece ArcCorp como parte... una de las partes integrales, ¿no? De 3.6... ¿ArcCorp? 3.5, ¿verdad? 3.5, sí. ArcCorp como idea siempre ha sido muy... Tora, ¿no? Planeta, envuelto en una ciudad. Todo el mundo lo compara con Kuruskan de Star Wars y tal. Pero... No sé, chicos. Honestamente. En la práctica no me parece que es una idea tan efectiva, ¿no? Sobre todo por el tema de... De accesibilidad. Hay un par de fallos. Cosas como lo del... El área de... No volable. El no-fly zone. Las pocas áreas que hay en verdad para... Para volar pues con tu nave. Ese tipo de cosas. Donde puedas aterrizarla. Donde puedas hacer cosas. Es bastante limitado. Cuando obviamente hablas en comparación con un planeta, ¿no? Sobre todo yo creo que en el aspecto del no-fly zone... Es bastante molesto. Bastante, bastante molesto. A ver, yo pienso... Yo coincido con Ari... Con Ari en que es limitado el tema de... De cómo... De las cosas que haces en ARCOR. Porque si bien la idea... De un planeta totalmente construido... Que sigo diciendo se le ocurrió a un trasnochado... En el lore de escribir que había un planeta que estaba totalmente construido... Este... Me parece que... Faltan lugares como para que uno pueda interactuar. Como por ejemplo si tiene Hurston. Que tiene las diferentes... Los diferentes biomas. Uno puede ir acá, allá y puede encontrar cosas diferentes. En ARCOR uno va... Vaya donde vaya... Y con el tema del copy-paste... Es terrible. Entonces es como que... Digo, ¿no? No sé ustedes. ¿Cuántas veces... Cuando entran a jugar Star Cities en un ratito... ¿Cuántas veces por día visitan ARCOR? Yo creo que ninguna. A ver... Yo... Suelo salir... A ver... Claro. Yo... Aparte que el tema... Sí, sí, habla. Perdón. Disculpa. Que... Hasta el... Es que hasta el tema del aterrizar... Sería... Bastante complicadito. O eso. Quiere... ¿Quién no ha aterrizado? ¿Quién no ha aterrizado de punta? Es el método para aterrizar en ARCOR. A mí me gustaría... Que sobre todo en esta... Tienes áreas tan pequeñas... O tan... No vamos a decir pequeñas. Porque no es un área pequeña. En verdad. Son áreas sumamente gigantes. Áreas donde están tan congestionadas de... De... Gráficos. Y ese tipo de cosas. Donde por lo menos hubiera un modo de aterrizaje automático. Realmente con una distancia un poco más importante. O sea... Porque tengo yo que estar... Casi que pegado al... Al borde del hangar. Donde me voy a dar la hostia con toda mierda. En cualquier momento. Si aprieto un botoncito equivocado. Para poder hacerle el autolanding. A mí me gustaría mucho tener un autolanding. Que tenga una distancia mucho más legada. Bueno. Yo no soy un gran fan de lo que... De la experiencia de ARCOR en este momento. Porque casualmente creo que en un momento dado... Lo comentaba con... Madness. Es el streamer de Inglaterra casualmente. Que no traen... Realmente a nivel de jugabilidad. No traen mucho... No traen prácticamente nada nuevo. O sea... No realmente. Yo... Para tratar de hacer de abogado del día. Lo diría que... Quizás el valor más grande que tiene ARCOR. Es... Que es como una prueba de concepto... Extrema para CI... Para CIG. No tanto para nosotros que estamos jugando el juego. Yo creo que más bien tiene esa fuerza de prueba de concepto. De poblar todo un planeta. Ni siquiera una luna. De edificaciones. No dejar espacios abiertos en ninguna parte. Y generar una gran cantidad de contenido repetitivo. Es cierto. Pero aún así objetos y objetos y objetos en cantidades. Y ver cómo... Qué tal lo maneja el motor. Cómo es la interacción con los jugadores. Que en este caso pues nosotros. Nosotros los probadores. Hacernos sufrir un poco. Porque a la larga. La mayoría de los planetas que al final se definan en el universo. No van a ser como ARCOR. Entonces si ya tienen un planeta tan extremo. En esas características como ARCOR. En este momento. Pues otros con menos. Van a ser más fáciles de desarrollar. Yo creo que más bien es como irse a un extremo. A ver qué sucede con eso. Y tener ese valor de esa experiencia. Y sacar de ahí. Extrapolar para los próximos planetas. Que pueden tener también ciudades grandes. Pero no que ocupen todo el planeta. No sé si ven mi punto. Creo que no tanto como... No le veo mucho valor para nosotros. Pero pienso que sí puede tener un valor interesante. Para CIG y su desarrollo. Totalmente. Como concepto es una cosa bestial. Creo que jamás se ha intentado evaluar parecido. Jamás en la historia de los videojuegos. La verdad la cosa es impresionante. La idea es. Y ahí dicen por ejemplo. Nacho. ¿Era mejor si muertes aleatorias? Claro. Totalmente cierto. Que tú dirías. Bueno. Pero a estas alturas. No es la primera vez que han creado un ascensor. ¿No? ¿Por qué siguen ocurriendo ese tipo de problemas? Donde te montas en un ascensor. Y te viste a la mierda. Y tú dices. Es sumamente frustrante. Es sumamente frustrante. Ese tipo de errores. Obviamente hay muchas cosas que quizás no. Como no soy programador. No las entiendo. Y soy un ignorante al respecto. Pero yo digo que es algo que quizás no está implementado. Que ya está implementado. Donde hay un preámbulo esto. Ya hay ascensores en el juego. ¿Por qué sigue ocurriendo este tipo de errores? Las muertes aleatorias. Es una cosa que daba terror. Me daba terror. Yo además no quería ni hacer directos en Arcor por eso. Porque no sabía en qué momento me iba a morir. Para serte franco. Mi experiencia personal. Esta es una experiencia personal. Y no puedo decir que esto es la estadística de la mayoría. Yo tenía más esta clase de eventos en Hurston. ¿Sí? Entre 3 y 3-4. A mí me sucedía mucho más este tema de los ascensores que no estaban. Los ascensores de la muerte o de Narnia. Como dice Nacho. Y los trenes, por ejemplo. Me pasaba mucho, mucho, mucho. Era algo que no me dejaba jugar. Yo quedaba atrapado en Hurston. En Arcor me ha pasado, pero mucho menos. Es mi experiencia personal. Sí, sí. Claro, Hurston era como que en gran parte. Pero si ustedes se fijan, por ejemplo, los tipos de ascensores que hay en Levski. Que son como unos ascensores como más industriales. Quizás, no sé si el tipo, la entidad como tal. El ascensor. Hay varios tipos de ascensores. Y quizás el tipo que empezaron a implementar en Hurston. O que empezaron a implementar en esta mierda. En Arcor. Quizás tenía unos fallos que eran característicos de ese tipo de ascensor. O algo, ¿no? Que quizás son cosas que no te pasaban con tanta frecuencia antes. Este fallo que estás tú comentando de los ascensores, también los encontramos en los Resistón. Que te marca... Ah, totalmente. Claro, te marca un... Vete al Paz 02. Y tu nave no está en el Paz 02. Tu nave está en el Paz 01. Actualmente pasa en Lordville también. Y son todos parecidos los ascensores, si no se dan cuenta. Sí, bueno, son... A ver, el tema es la traslación. Son ascensores que trasladan, ¿no? Sí, transportan. Pero el... Sí, sí. Esta 3.5, ¿no les dejó sabor más amargo que la 3.4? Estando ambas en live. No sé si... Me parece que tuvieron... Fíjate todo lo que sucedió con el atraso, ¿no? Creo que la historia del atraso de 3.5 muestra que... Tuvieron que sacarla sin estar con... Ellos no estaban conformes con el estado de 3.5 y la sacaron. Pero simplemente estaba pasando el tiempo y no les quedó de otra. Creo que es un tema de puesta a punto, ¿no? De una versión que no estaba realmente lista para el live de Alpha. Al final, Alpha, 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 ¿no? Pero bueno, en general, a ver... El tema de Arcor... O sea, ¿cuál es la... O sea, ¿cuál es vuestra gran decepción de Arcor, no? Realmente, ¿cuál habéis... He visto que son los fallos reales? En cuanto al diseño de un planeta terraformado 100%, yo creo que uno de los puntos, para mí, uno de los puntos claves son los puntos de acceso, los lugares accesibles. Un planeta terraformado, yo creo que deberían haber zonas verdes, zonas, parques, algo que se pueda caminar, ¿no? Aparte de que sea todo ciudades, todo edificios, todo fábricas, un planeta... Bueno... Es muy... O sea, para mí la decepción del Arcor, o sea, de este Arcor, independientemente del estado de los servidores, que luego pasaremos a hablar, una de las grandes decepciones para mí de este planeta son los puntos de acceso. O sea, puntos de acceso. Área 18 como uno de los puertos principales que tiene, ¿no? Pero, joder, tú te vas a Hearthstone, cuando sacaron Hearthstone, con Lorville, que era la única zona habitable, pero tú ibas por Hearthstone y teníamos diferentes biomas, diferentes tipos de lugares. Te cambiaba todo, ¿no? Entonces, sí, queda muy vacío, pero tenemos esas grandes diferencias. Y en Arcor parece un poco todo clonado, ¿no? Edificios, edificios, edificios. Luego tenemos una gran zona, una gran explanada, que parece que sea como una especie de fabricación, o lugar de fabricación. Pero, claro, al no poder tener acceso, es uno de los problemas, que no tenemos acceso. Entonces, es un poco frustrante. El gran problema de Arcor es la interacción. Es la interacción. Yo vuelvo a insistir en eso. Vas a ir a Área 20. ¿Qué vas a hacer de diferente que no hagas en Área 18, o en Área 11, o en Área... Esa falta de la diferente interactividad que puedas tener, por ejemplo, como vuelvo a decir, en Hearthstone, no la tenés en Arcor, a pesar de que es maravillosamente hermoso en cuanto a lo visual, le falta un poco de interacción con el usuario. Que el usuario pueda tener un poco más de interacción. Ari, no se te escucha. ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Ahora sí? ¿Qué pasó aquí? Sí, ahora sí. Extraño. Yo tuve la oportunidad de conversar con el chico que estaba a cargo del equipo de Arcor, de hecho, en la British Encom. Y aunque no fui tan incisivo en decirle esos comentarios, él sí hizo varias menciones de que, obviamente, como todo en el juego, ¿ok? Esto es el nivel 1 de Arcor. Y que, obviamente, están trabajando en, obviamente, mejorar, en agregar más cosas, este tipo de situaciones, ¿no? De dar, como dice, más puntos de acceso, jugabilidad, más interacción con otro tipo de zonas. Yo espero que si hay un Área 18, hayan por lo menos 17 áreas donde haya jugabilidad. O sea, 17 aparte de Área 18, o si hay más, pues más, obviamente. Y ellos están conscientes. Sí, dijeron que, obviamente, sí, está así, está repetitivo, pero, obviamente, ha sido, es que, como les estoy diciendo, es algo muy novedoso. En el sentido de que, obviamente, esto nunca se había visto de esta manera, pero también está, a la vez, muy limitado. Entonces, vas, es bonito, la novedad, caminas por Área 18 y te vas. No hay más nada que hacer. Bueno, caminas de una manera, pues, pausada, tranquila, ¿no? No vayas con prisa. Viendo todo, viendo todo, viendo todo. Muy bonito. Hay que estar, claro, que es sumamente bonito, sumamente vistoso. Gracias a Dios que ya, recientemente, ya mencionamos, en hacer esos pequeños cambios para que se vea variedad. Porque fíjate que si tú empiezas a volar fuera del planeta y tú ves y echas la vista para atrás, ves los bloques de texturas copiados y pegados así, tal cual como una cuadrícula. ¿Me entiendes? Y eso tiene que desaparecer porque eso visualmente es fatal. Se ve una mierda. Se ve una mierda. Se ve una mierda. Esas son cosas que tienen que pensarlas, ¿no? Esos son los pequeños detalles. Van a ir afinando, van a ir afinando y, bueno, por lo menos han anunciado que están conscientes de esos cambios. Habrá que darle tiempo, paciencia. Esperemos que no estén tan finos como con las mecánicas de salvage, de refueling y todas las demás. Diego. Uy, las mecánicas. ¿Tienes algo ahí que mostrarnos? Yo creo que muchos acá lo habrán visto, sí. No lo harán de eso ahorita, pero creo que pudiéramos. Sí, vamos a sacarlo. Ya está el tema. Ya está el tema. No me dejes enfriar. Sí, sí. Ahora que tenemos calentitos a Citizen Tech. Tenemos los motores ahí. Va cogiendo carrerilla. A ver. Pues nada, vamos. Tenemos una fotico ahí. A ponerles aquí una fotico. Avísame cuando la pongas porque yo obviamente en el Twitch te veo con un pelín de más retraso. Sí. Sí, sí, yo también. Aquí les vamos a mostrar algo importante. Todos ustedes, o casi todos ustedes, ahí en el... Ya han visto. Esto no es nada nuevo. Ok. Pero yo creo que esto nos puede ayudar a... Creo que a darnos un poquito de perspectiva. ¿Qué es lo que está pasando? Y aquí vamos a abrir una lata de gusanos. La caja de Pandora. La caja de Pandora ahorita en vivo con... con todos ustedes. Gusanos que... gusanos que no alimentamos nosotros. ¿No? Digo. No queremos alimentarlos. Yo no tengo ni idea. Fueron alimentados fueron alimentados por la gente de SIG. No por otros... No por nadie más. Obviamente. Así es. Ya está en pantalla la imagen. A ver. Yo no la veo. Pero qué... O sea, qué imagen. Ah, ya, ya. Espérate. A ver. Es una fotico que... Soki Citizen Tech. Te la puedes justamente poner ahí encima. Sí, sí. Oble. Póntelo, póntelo en el... en el... Hostia, pues no sé ahora. ¿Dónde lo quieres? ¿En el Google? Sí, póngalo en el Google. A ver si puedo modificarlo, sí. Te lo voy a poner ahí mismo. El link. Simplemente descarga esa imagen y montásela ahí en el... Vale. Rapidito. Vamos a ponérsela ahí en pantalla. Este... Esto obviamente va a... Eso. Va a abrir una... una cajita de Pandora. Pero es importante, ¿no? También ver un poquito para atrás para entender dónde estamos ahora y el por qué estamos ahora si... Sea bueno, sea malo. Avísanos cuando lo tengas en la pantalla. Sea real. Sea real. Exactamente. Porque es como estamos. A ver, vamos aquí a revisar un poquito. chat. Ya mira, hace poco también hubo pulsación ya del roadmap también. Y Scrawny nos pone roadmap completo. Ajá. Ahí tienen esa foto en pantalla. Ahí está, ahora sí. Eso. Allí. Dale, perfecto. Yo la voy a abrir aquí también para... Estas eran el pseudo-roadmap ¿no? Que habían sacado durante la 2.0 algo, 2.4, 2.6, 2.0 algo. Sí. Que fue una presentación, ¿no? Yo te diría, Parca, que la grande es un poquito como para que la vean. Porque... Vale, voy a... La pongo a pantalla completa. Sí, dale, dale. Unos minutos para que la puedan leer. Sí, porque... Sí, sí, sí. Las letras están pequeñas. Mejor es pantalla completa. Así, más o menos. Nos tapa a todos. Vamos a echar el vistazo. Entonces, ahí tenemos... ¿Esta imagen de dónde viene? O sea, esto para mí es nuevo. Ahí está. Bueno, imagínate. Esto es más antiguo que... Es más, yo creo que yo no había... No sé, había comenzado. Sí. Este era el antiguo, digamos, roadmap, por ponerlo entre comillas, que venía desde... Antes del 2017. Esto es de fines del 2016. Más o menos. Viene de esa fecha. O sea que... Para que... Antes que nada, nadie diga, pero Star Citizen en el 2015 hubo que rehacerlo o no. Esto es después del 2015, todo esto. Y esto, como ven, tiene el sello de SIG. No es de un tercero que planificó su propio roadmap, que inventó y que se ilusionó porque tenía miles de dólares invertidos. No. Esto es de SIG. Yo creo que ellos, hasta cierto momento, no sabían, y se lo comenté hoy a Aria, no sabían dónde estaban parados y se hacían tantas ilusiones reales o irreales como nos hacemos hoy nosotros. y bueno, ahí está en esa imagen lo que tenían ellos como roadmap. Ellos, yo creo que en esa época, ellos no sabían en qué se estaban metiendo. Y esto tiene mucho que ver con respecto a lo que se habla, se converse, se critica en el tema de Fox. El articulito este de esta mierda que, bueno, es que yo creo que ellos como compañía, no tenían las ideas claras. Y eso hay que reconocer. Una persona que tiene las ideas claras hace, por ejemplo, el tipo de cosas que quizás están haciendo ahora. Pero es una compañía que obviamente estaba formándose todavía. Mira, hay un follower ahí. ¿Quién es? Muy bien. Follower. Sí, sí. Bueno, muchas gracias por el follow. Y obviamente aquí está reflejado. 3.0 Profesiones Básicas. ¿Cuántas de esas tenemos? Ahora, recuerda también, casualmente, aquí tú ves que en este momento ya ellos estaban evaluando, aunque no necesariamente era para ir soltando releases que fueran cada trimestre, pero al final, pues, las versiones, 3.0 era como el punto de inflexión, donde todo cambiaba hacia una nueva vía, pero es que muchas cosas han ido cambiando desde ese entonces también. Y para darte un ejemplo, fíjate, y si lees todos los listados de las diferentes versiones, tú no ves siquiera que hablan acerca de sistemas estelares, de naves, de mecánicas, porque todo eso se mencionó en su momento, pero fíjate que no vas a encontrar mucha mención acerca de, por ejemplo, planetas y lunas, etcétera. Y todo lo que es la tecnología planetaria, entre otras cosas, ha generado una cantidad de puntos o de esfuerzos extras y de equipos que tienen que dedicarse a este tipo de temas. Y por ejemplo, no sé si lo recuerdan muchos, quizás muchos nunca lo vieron, hay cosas que suceden alrededor de la industria y que también han afectado a Star Citizen. Cuando No Man's Sky salió, o fue, no salió necesariamente, cuando estaba siendo promocionado, uno de los temas revolucionarios de No Man's Sky, por ejemplo, era el tema de los planetas con tecnología, la generación de planetas con tecnología procedural. Y el diseño inicial que tenía Star Citizen, que tenía 6G para Star Citizen de sus lunas y sus planetas, no era procedural. Los primeros conceptos que ellos hicieron eran planetas y lunas armados, a mano, diseñados, totalmente. Y en un momento dado se dieron cuenta de que sería muy útil o bueno, al menos sería muy interesante hacer los procedurales y hubo un cambio en esa dirección. Cada vez que tú tienes una visión, una línea en un proyecto de que tú vas a hacer estas cosas y las vas a hacer de esta manera y tú cambias agregando cosas nuevas o cambiando la manera en la que las vas a hacer, pateas la pelota para adelante. Yo creo que eso es en gran parte y quizás por ahí sellaremos un poco más ese tema cuando avancemos hacia lo de Force, por ejemplo, pero creo que ha pasado mucho de eso, que los objetivos y las tecnologías utilizadas en el juego han ido cambiando y eso ha generado una gran cantidad de atraso. Nada más con el tema de incluir tecnología procedural en la creación de planetas y lunas tiene que haber sido sumamente traumático en el desarrollo. En el actual roadmap digamos el roadmap moderno yo estoy observando en la imagen que la 3.2 Nacho Villa decía ahí en el chat que la 4.0 actual es la 3.2 de ese gráfico. En ese gráfico en la 3.2 está la mecánica de salvage y la mecánica de reparación. La mecánica de salvage en el actual roadmap el de ahora estaba en la 3.2 no sé si se acuerdan o sea que de hecho salió la reclaimer salió la reclaimer el hecho de que la reclaimer saliera fue por la mecánica de recuperación y salvamento ¿no? Es verdad que es así es así y desde ahí para acá se viene pateando la mecánica de hecho en el algo que dijo recién Ari que se actualizó ayer el roadmap este ayer ante ayer y si se fijan lo que es la 3.8 3.9 que está por ahí el salvage no se actualizó por lo que ya se empezó a especular que lo que es la mecánica de salvage pase para el 2020 entonces el planteo original en el actual roadmap fue para el 3.2 ahora se pasaría ya para más o menos la 4.0 digo a veces a uno le dicen sos muy crítico pero uno critica por lo que ve no porque uno sea crítico por sí mismo ¿no? Realmente cierto fíjate que justamente ayer no sé si tuvieron la oportunidad de ver el live que me pareció uno me pareció uno de los episodios más interesantes de verdad estuvieron aceptando preguntas de los subscribers trajeron a varias personalidades la había varias gente bastante interesante allí en vivo estaban aceptando preguntas y respuestas y hablaron justamente de la mecánica de salvage ¿ok? y el grave problema que tienen y una de las razones por la que estoy completamente de acuerdo con Citizen Tech y me corto una bola a que eso va a traer un retraso muy grande es todo el sistema de inventario ahora ¿qué va a ocurrir cuando tú puedes hacer salvage? ¿verdad? el salvage ¿qué quiere decir? ¿ok? que tú vas a ir a un lugar vas a conseguir restos de algo sea de una nave sea de cualquier cosa y tú vas a tener que o demoler eso o de alguna manera ingresarlo a tu a una especie de inventario y hoy en día no tenemos inventario como tal no lo hay ¿ok? porque la creación de un inventario va a básicamente involucrar todas las mecánicas del juego ¿ok? desde hacer desde conseguir loot y cosas en el piso ¿verdad? hasta para la minería como tal porque tú vas a tener que recoger eso y como tú ese ese producto esa materia vas a poder cargarla encima ¿ok? y eso es una mecánica básica que no no está creada y lo que pasa que vos no va a haber salvage está genial lo que decís porque a mí no se me hubiera ocurrido y está recontra bueno lo que decís pero también estás dando una perspectiva que al ritmo que venimos entonces lo vamos a tener en el 2030 más o menos a ver lo que lo que yo creo que resulta muy interesante ¿vale? yo estoy leyendo el chat lo que la gente escribe ¿vale? yo hay hay una cosa es una opinión personal mía pero yo creo que no todo vale o sea en esta vida no todo puede valer nosotros confiamos en un proyecto nosotros confiamos en 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 una idea ¿no? en una idea que se está intentando llevar a cabo pero claro aquí hay mucha gente que dice no es que hay que darle tiempo si no está listo no está si está listo sí que está a ver no se trata de que si esté listo no está listo ¿no? con el tema de la mecánica que ha comentado Citizen Tech sino se trata de que para llevar a cabo una mecánica se requiere de una de una tecnología que tienen que sacar en este caso para un tema de salvamiento y recogida de chatarra necesitamos una tecnología que se llama la persistencia si no tenemos la persistencia no puede haber mecánica de recogida de chatarra entonces si esa persistencia no mejoran los servidores no no apuestan por un desarrollo donde estemos ya con servidores de calidad estamos con unos servidores de auténtica birria o sea esta 3.5 yo lo estoy sufriendo literalmente con lags y con bugs y con todo de momento para mí es una PTU una PTU sacada al live pero es que esa tecnología esa tecnología se ha visto de una manera a una pincelada esa tecnología ya la hemos visto en la 3.1 o la 3.2 ya no me acuerdo pero eso ya se ha visto en la cual tú reventabas una nave y se quedaban los restos durante 30 segundos un minuto y eso creaba lag y eso creaba lag y entonces pues la siguiente parche eso desapareció esa persistencia nos va a dar nos va a abrir un mundo un mundo de jugabilidad un mundo de jugabilidad con esa persistencia entonces para mí no todo vale hay que hay que apretar hay que apretar hay que hay que intentar decirle oye aquí hay una comunidad de jugadores que sois todos vosotros y no es todo tan bonito yo no o sea hay que ser críticos hay que ser también objetivos son muchos los millones que han recaudado son muchos los años que se lleva trabajando es que si no apretamos si no apretamos también un poquito lo que va a suceder es que nuestras cuentas van a ser heredadas o sea no vamos a no vamos a ver nunca el juego y eso es una de las cosas es una opinión personal mía pero esto esto ahora lo seguiremos hablando cuando cuando llegue más más adelante muchas gracias Juanjo Luchoro en esta en esta 3.5 en esta 3.5 gracias por la suscripción Juan Luchoro Juanjo Luchoro Juanjo Luchoro muchas gracias miren en esta 3.5 yo veo críticas de la misma comunidad de la gente que ama Star Citizen que sigue a Star Citizen de hace años y veo críticas como no había antes y eso es una señal de que algo se está haciendo mal y desde SIG no dan señales porque es así no dan señales de de mejoras a corto plazo es todo a largo plazo todo a largo plazo y hoy lo que necesita la comunidad es una señal de que a corto plazo a ver la mecánica de transporte bueno va a mejorar mucho la mecánica de de trading va a mejorar mucho y no no hay es todo a largo plazo y a largo plazo ya tenemos sí sí Darío ellos tienen un gran bloqueo y ya lo han dicho ayer te falló el micro también ¿qué pasó? a ver habla aló ¿me oyen? hola hola sí sí disculpa también es parte de no sé debe ser el discord o algo pero bueno lo mencionaron muchísimo en abritis en con justamente y lo dijeron también el viernes en el programa en vivo en twitch su gran bloqueo y es como dice Parca aunque tú dices que es una opinión tuya en verdad es objetivamente el problema que está ocurriendo es que hasta que no haya persistencia ok no tiene sentido de hecho hacer muchas de las mecánicas que quieren implementar las están planificando estoy seguro que han avanzado muchísimo en ellas pero no las pueden implementar son implementables no no implementables pues ¿y por qué? porque ellos ya llegaron un momento ok que sus servidores no dan para más su capacidad de memoria RAM no da para más no pueden meter más contenido sustancioso dentro del juego porque simplemente los servidores no aguantan sus computadoras no aguantan la cantidad y ese es uno de los grandes temores que yo tengo ¿y qué pasa? que la única manera de que ellos puedan mejorar esto con el Object Container Streaming por el lado del servidor y con el Server Machine tecnologías que todavía ellos están peleando a diario para poder desarrollarlas y hasta que no tengamos eso no va a haber esa explosión de implementación de contenido ni jugabilidad que tanto deseamos lamentablemente esa es la situación de ahorita sí ok el Server concuerdo concuerdo contigo lo del Server Machine lo del Server Machine no no está hasta mediados del 2020 ¿no? posiblemente es correcto recuerden que al final hay que ver las palabras o los textos que están dentro de un roadmap las palabras que se dan en entrevistas o en los shows tal como eso yo creo que la experiencia al final de lo que se ha visto en cuanto a las expectativas en un momento dado y la realidad cuando nos pegan los releases o cuando justo antes de los releases nos patean algo un poquito más adelante nos debe indicar que al final cuando vemos un listado de características o de nuevas cualquier cualquier punto dentro de la lista de hecho puede ser nave puede ser lo que tú quieras debemos estar dispuestos a que algunas cosas brinquen nuevamente hacia adelante tristemente porque el proyecto se ha vuelto muy complicado se ha vuelto muy complicado y bueno y esa es una opinión que elaboraré un poquito más adelante pero creo que hay que empezar a poner puntos sobre las ies puntos sobre las ies porque a nivel de proyecto el estar pateando y pasándose de los límites de los alcances probablemente dentro de los hitos que tú tienes en el proyecto es algo que es un pecado le voy a decir una frase que Brian Chambers nos dijo en la briga él dijo es sumamente importante dijo que en estos momentos esto está traducido en inglés dijo en estos momentos en la velocidad en la que creamos contenidos para el juego es mucho mayor a la velocidad en la que tenemos ni siquiera capacidad de implementarlos ok y él él lo dice de una manera muy de una manera muy positiva y él le da un giro él lo dice porque debido ya a la eficiente cadena de desarrollo que están adquiriendo entre los distintos estudios pero obviamente no menciona a las limitantes que tiene en cuanto a servidores y todo este tipo de cuentos pero eso es sumamente importante quiere decir y yo me gustaría pensar de que ellos tienen obviamente bajo sus mangas muchísimo contenido muchísimas cosas que están allí y esperando a poder ser implementadas simplemente no lo pueden hacer eso se llama fe y yo también tengo fe es así es que es que es verdad a ver sí sí pero con la fe no llegamos con la fe no llegamos a ningún lado a ver yo mira yo hay una cosa se puede criticar mira cuando hay que criticar hay que criticar y cuando las cosas se hacen bien pues hay que hay que hay que alabarlo oye ole vuestros huevos el proyecto está teniendo una dimensión grande para mí a día de hoy es un sí y un no sí y no sí por lo que tenemos que hemos visto un gran avance pero es un no rotundo es un no rotundo en cuanto a ver determinados pequeños detalles que a mí se me cae el alma se me cae el alma se me cae el alma de bugs bugs tontos simples como el tema de los ascensores como el tema de determinadas naves como el hecho de no sacar naves que hacen desde el año 2012 que en teoría ya tendrían que estar y no están entonces son cosas un poco que a mí me da lástima me da lástima eso es culpa eso es gran culpa escuadrón 42 ese proyecto aunque me parece genial que también en gran parte está con se te pierde la voz se te entré cortaria aló ahora sí ahora ahora sí ahora te escucho yo creo que en gran parte la culpa de también muchas de estas cosas es escuadrón 42 es lo que está limitando también muchas cosas dentro del juego y está vamos a decir coordinando qué sale y qué no entra en el juego ahorita las naves sobre todo yo sé que mencionaron lo de la reclaimer antes la reclaimer yo creo que tiene un trasfondo y es que obviamente creo que tiene algún papel importante en escuadrón 42 y es por eso que fue implementado aunque la mecánica no existe o sea la nave es un monstruo que está ahí pero no puedes hacer nada con ella es interesante que traigas a relucir escuadrón 42 porque casualmente hablaba con parca creo y citizen hace unos días atrás y de hecho por la relevancia que le han dado y los recursos que se han destinado a escuadrón 42 y de hecho como que tan unido está el release de diferentes objetos y aspectos del juego en la parte multijugador en star citizen me da la impresión de que y espero equivocarme un poco de que el futuro de la finalización de este proyecto de star citizen como multijugador depende en gran parte de que escuadrón 42 no flopee que no se que no se que no falle sobre los hombros de escuadrón 42 me da la impresión que está el futuro de star citizen porque necesitas poder seguir financiando y desarrollando el juego y para eso se necesita dinero de ahí la otra opción pues ya hicieron un influjo de capital con nuevos socios y pudieran tener la puerta abierta para tener esa situación nuevamente creo que con lo que entró probablemente aseguraban la operación de un año extra en muchos sentidos pero el dinero se acaba y es cierto tú tienes influjo como ahora por ejemplo que hablaremos un poquito del nuevo concepto el nuevo vehículo de concepto que salió que creo que ha sido un gran éxito creo que se ha vendido muy bien pero bueno al final pueden ciertas circunstancias externas empezar a afectar algo que es un proyecto que tiene mucho de su fortaleza en la percepción de la comunidad al final este es un un proyecto principalmente financiado por las masas ¿no? crowdfunded y si en algún momento por alguna razón hay una opinión viral así como ha habido una opinión viral positiva que ha creado que ha generado un proyecto que ha generado récords puede haber un un movimiento en una dirección contraria y poner en peligro la finalización del proyecto porque no es que no están haciendo nada yo sé que están trabajando el tema tú quieres decir algo ¿no? a ver sí es que es un tema un poco delicado ¿vale? estamos ya entrando en temas delicados sobre el tema del Escuadrón 42 y sobre el tema de cómo se lleva una empresa yo lo siento pero hay que decirlo si tú dedicas tanto tiempo a un Escuadrón 42 un multijugador cuyo gente cuyo tus clientes que somos los jugadores lo que esperan es un nivel óptimo de jugabilidad online y tú coges y nos lo que estás o sea nos estás metiendo un alto recurso o eso nos hacen creer que nos están metiendo muchos esfuerzos con el tema del Escuadrón 42 que es un single player que es un modo historia basándose en lo que es el universo Star Citizen pues aquí entramos ya en terrenos peligrosos y cuando digo peligrosos es que es alarmante porque si entramos en este terreno aquí tenemos un artículo que salió hace poco que supongo que ahora hablaremos después en breves estaremos hablando sobre un artículo de una revista prestigiosa que es lo que sucede que es lo que está sucediendo que el artículo o sea el artículo el Escuadrón 42 que es el single player conforme saques la beta y conforme la sensación que yo tenga sea que aún está verde que es lo que que es lo que va a ocurrir que o sea que pensamientos vais a tener cada uno no es que aún está en desarrollo esa va a ser vuestra respuesta es que es que estoy esperando un milagro hay que tener fe ¿eh? es eso una persona que está a punto de morirse y tiene fe en que no va a morir pero se va a morir porque se sabe que va a morir entonces hay que hay que tener un poquito de crítica hay que ser objetivo en este en esta parte ¿no? en este apartado yo creo que así le hace falta un baño de realidad totalmente con eso digo lo que pienso tal cual yo lo voy a decir al principio yo estaba un poco labreado con el micrófono Efra un momento harineo harineo creo que es porque tienes la sensibilidad y al alejarte puede ser que no te coja la sensibilidad porque cuando te acercas sí que se escucha a ver ya la voy a acomodar aquí un poquitico voy a bajar la sensibilidad ya debería estar un poquito mejor muy bien escraudí yo con el artículo de verdad voy a decir que yo al principio estaba un poco cabreado un poco molesto bueno porque obviamente uno quiere el proyecto uno ama el proyecto uno está ahí fiel a pesar de golpe tras golpe tras golpe pero después te das cuenta que el artículo el artículo fue muy bueno yo creo que el artículo fue algo que tenía que ocurrir el artículo no dice ninguna mentira bueno pero es que pero es que a ver hay que tener un poquito de cuidado porque es según las perspectivas de como de como cada uno interpreta el juego ¿vale? yo he estado escuchando muchos mucha gente que hace tweets mucha gente que hace youtube y yo creo que se dejan guiar un poquito por el hype incluso a ridiculizar el artículo ya que vamos a entrar a hablar de esta polémica del artículo ridiculizar Forbes pero vamos a ver gente vamos vamos a vamos a ser serios tíos vamos a ser serios estamos hablando de Forbes que no estamos hablando de Lola o el como se llama el magazine este de niños jóvenes ¿no? estamos hablando de un artículo de Forbes entonces en cuanto al tema empresarial aunque sea un articulista cuando yo escucho y veo a la gente que dice no es que es clickbait a mi se me cae se me cae el alma se me cae el alma vamos a ver tampoco el titular es clickbait el titular es fatal vamos a estar de acuerdo en algo si yo estoy de acuerdo completamente de acuerdo con lo que estás diciendo Parca estoy totalmente de acuerdo 100% pero te digo que el titular es una mierda el titular es que voy a tirar a matar o sea pero está bien pero a ver está bien es decir está bien está bien pero lo que no se puede es cerrar los ojos o sea yo yo soy una de las personas que intenta animar a la gente ¿vale? intenta animar a la gente a cada uno que me sigue en mi canal de youtube en mi canal de tweets y siempre intento hacer las cosas con cabeza vamos a intentar hacer las cosas con cabeza y lo que no puede ser es que si el día de mañana te viene el gobierno de Estados Unidos Washington y te dice que va a cerrar Star Citizen la gente te seguirá diciendo no porque Star Citizen va a salir perdona es que es Washington es un ejemplo absurdo ¿no? o sea no podemos cerrar los ojos ante las evidencias ¿eh? no, obviamente es un artículo es un artículo que afecta mucha gente y afecta yo creo que mira expone ciertas cosas obviamente es una revista que es empresarial donde se habla de aspectos económicos aspectos corporativos ¿ok? y el artículo logra eso el artículo está criticando aunque no estemos de acuerdo en la metodología del artículo ¿ok? o no nos guste ¿ok? vamos a decir que nosotros debe estar de acuerdo que es que no nos gusta porque nos hiere de alguna manera o porque lo vemos un poco muy personal ¿verdad? pero lo que logra el artículo lo logra perfecto a cabalidad o sea quiere tirar a matar a lo que es la compañía y la metodología empresarial de Chris Roberts así sea atacando de manera personal ojo no estoy de acuerdo en eso pero eso es lo que hacen eso es lo que Forbes hace Forbes critica las corporaciones Forbes critica las compañías ¿ok? o las alaba en sus respectivos momentos pero eso es lo que hace y el artículo no miente ninguno de los aspectos el problema es que aquel que llega nuevo al universo de Star Citizen dice wow grave problema pero el que lo lleva siguiendo desde hace mucho tiempo reacciona como uno reacciona y uno dice vayan a lavarse ese culo ellos no tienen idea de lo que están hablando pero en verdad sí porque todos los datos y todas las cosas que están diciendo ahí ocurrieron que no estemos de acuerdo que las hayan publicado de esa manera que las hayan expuesto para atacar a una compañía a una empresa bueno que eso es otro tema pero ahí está y le viene bien le viene muy bien así allí que ocurran este tipo de cosas también porque ellos tienen que responder ellos tienen que responder de alguna manera pero es que mira yo a ver esto es una empresa tío o sea ZIG es una empresa y si una empresa es atacada lo lógico es que se defienda lo que no puede ser es la pasividad el pasotismo ¿vale? es una opinión mía es mi opinión o sea yo no estoy hablando del juego estoy hablando de manera empresarial si yo como empresa me viene una empresa y me ridiculiza o me ataca de alguna manera si yo tengo la razón lo que hago me querello tío me querello contra esa empresa y tomo las medidas legales porque estamos hablando estamos hablando de pérdidas económicas estamos hablando muchísimas gracias por ese pedazo follow estamos hablando de cosas económicas y yo esperaba algún tipo de reacción por parte de ZIG que no ha habido es que no ha habido entonces vamos a ver o sea ¿qué tenemos que ser? ¿qué tenemos que ser? los que hacemos tweets los que hacen youtube los que están intentando la comunidad de enseñar al mundo lo que es Star Citizen tenemos que salir a la defensa o sea me parece ridículo sinceramente me parece ridículo pero Parca Parquita cariño te digo y ahí te lo acabas de poner bien si lo que están diciendo en el artículo nada es mentira no hay nada que defra el problema que ellos tienen que demostrar y responder es con hechos no tienen que sacar un comunicado decir oh estamos muy dolidos por la difamación porque no es difamación esas cosas ocurrieron los problemas con Chris Roberts y toda su mierda todo eso ha ocurrido sus problemas anteriores han ocurrido ahora no son relevantes la información que está siendo publicada ya no es relevante en el presente entrevistaron gente que ya no trabaja en la compañía y que no trabajan cuando la compañía ni siquiera era ni la sombra de lo que es hoy en día no tenían ni la sombra del contenido que tienen creado hoy en día y por qué no dice Star Citizen por qué no es Star Citizen el que lo dice sino que tiene que ser la peña es que es la comunidad la que tiene que sacar eso a la luz ellos tienen que enfocarse es en sacar resultados y en desarrollar eso es lo que ellos tienen que enfocarse y para mí con eso es suficiente no lo hicieron con Crytek con su problema con Crytek no lo van a hacer con un articulito de mierda cuando tenían un problema legal arrechísimo montado con Crytek con un juicio como tal no lo hicieron pero a la final no tienen no tienen nada que temer espero yo este y ahí están ellos con hechos han hecho sus cosas y espero que así sigan aunque sean lentos y no estemos de acuerdo en muchas cosas ese es su su objetivo debe ser ese ellos no creo que tengan que sacar ningún comunicado ni nada de eso porque le van a dar más importancia también a eso chicos recuerden en dos semanas esto se olvidó nos sacaron la tumbril nos sacaron a ranger y a todo el mundo se le olvidó ranger mi opinión respecto a ranger creo que les he comentado espera un momento vamos a ver opinión de Arineo y mía ya está la opinión sobre el tema de Forbes de Kraken Jr. y Citizen Tech si mira como yo lo veo al final el tema del artículo de Forbes era algo inevitable tenía que pasar en un momento o en otro Forbes tiene una una línea y un público que es muy particular y que más bien es del área de negocios pero hay que recordar Forbes es una revista y al igual que toda la industria de revistas y de periódicos este tipo de publicación se está teniendo que está tratando de reinventarse desde hace años porque la realidad ha cambiado yo recuerdo los tiempos en que no había redes sociales y ahora es una realidad que Forbes está escribiendo con un yo creo que sí yo creo que el título era un poco clickbait acerca de una un proyecto y una industria que son los videojuegos y específicamente en este caso un juego que es pues que ha recabado fondos a través de la comunidad y que de alguna forma es un producto de un comportamiento prácticamente viral y de comunidad si bien es cierto que gran parte de la comunidad que apoya el proyecto es de cierta edad porque realmente los juegos de simulación espacial habían prácticamente desaparecido o sea que hay mucho de nostalgia en este juego sin embargo a mí me parece que el artículo tal y como dijo Aria no miente en sí si vas a ver el artículo en sí tú no vas a encontrar mentiras vas a encontrar muchos hechos de hecho y hay algunas cosas con las que yo estoy de acuerdo y yo lo he dicho y hay mucha gente que no está de acuerdo conmigo a mí me da la impresión de que la micro administración de Chris Roberts es excesiva en este proyecto y lo estoy diciendo desde hace mucho no ahora que salió el proyecto de Forbes sin embargo todo este revolú todo este enredo que se ha generado a través ha generado una cantidad de conversaciones que yo creo que eran importantes tenerlas entre la comunidad y como mencionó allá más arriba creo que fue ECO no estoy seguro un poco más arriba alguien mencionó o JAPO hacer que la comunidad al hablarlo tanto de alguna forma también haga sentir a CIG que hay presión no solamente de Forbes que no le debe interesar tanto de hecho lo que diga Forbes o no yo creo que a CIG le debe interesar mucho que la comunidad de alguna manera vea de la forma más objetiva artículos como este y aunque no le guste cosas como un ejemplo a mí me parece que es totalmente inapropiado estar publicando temas personales que a mí no me interesan de Chris Roberts y de Sandy y de la tercera persona en ese triángulo ¿verdad? a mí no me interesa no me interesa y me parece interesante que sea Forbes la publicación que utilice ese tipo de información en el artículo no estoy diciendo que sea mentira porque entiendo yo pues algo de eso hubo pero a mí no me interesa eso el otro aspecto que yo siento que puede impactar es como hablaba hace unos minutos atrás a inversionistas potenciales porque nosotros no sabemos qué plan tiene ese IG de financiamiento y podría en un momento dado abrir nuevamente otro segmento de su capital a terceros y este tipo de publicación sí puede afectar a potenciales inversores por ejemplo entonces mi punto en resumen es ese yo creo que el artículo habla sobre cosas que hay que hablar fue sumamente crítico y este fue su ángulo no es un artículo que intentó ser balanceado o algo por el estilo no realmente fue un artículo de ataque sí pero no es un artículo que estaba diciendo mentiras y creo que lo más importante que sale a partir de esto es la conversación que se da y la reacción que pueda o no tenerse IG al respecto sin embargo el artículo hay un párrafo específicamente que dice y discúlpame si no me acuerdo cuál era la palabra exacta Star Citizen is not a scam o dijo is not a fraud ellos mismos reconocen en el artículo que Star Citizen no es un fraude ni es un scam ok como tal y lo dicen en una frase muy pequeñita creo que es lo único positivo que hablan del juego allí pero esa fue la narrativa del artículo como dice Crack está ahí yo creo yo creo que respecto al artículo el título es amarillista pero amarillista ¿a qué te refieres? amarillista lo que puede hacer una revista acá se dice algo algo cholulo algo que que quiere llamar la atención de manera malintencionada sí como alarmista como claro creo que es como un concepto antiguo de clickbait ¿no? exacto pero lo que estuvo además por ahí en la nota fue el digo que no no venía a colaciones el tema de la de la mujer de Chris Robert me pareció sincera muy relevante muy feo muy feo ahora sacando esas dos cosas coincido con Aria con Kraken con Parca en la nota no miente la verdad Forbes desde mi punto de vista no soy no soy economista no soy millonario no leo Forbes todos los días lo aclaro pero yo creo que Forbes es una revista seria de momento si algún lado tiene algún lado tiene tiene llegada a Forbes es al mundo económico si algún lado digo anda Forbes es por los los grandes mercados económicos entonces un poco más que todos nosotros los que estamos acá seguramente sabe por eso creo en la nota yo vuelvo a decir creo que a SIG le hace falta un baño de realidad SIG tiene que darnos a nosotros los bakers que creímos desde un principio en el proyecto los que los que aportamos más menos de todos los que estamos acá al igual que el último grupo de inversor que aportó algo de 46 millones de dólares si no me acuerdo mal todos tenemos los mismos derechos entonces SIG no tiene que dar una señal porque si no es como que caemos en una digo en el descreimiento empezamos a descreer por eso dije que en esta 3.5 y soy de mirar mucho mucho YouTube incluso hoy también le estuve comentando acá a los amigos que estuve viendo gente de Elite Dangerous ese famoso juego espacial sin piernas este que critica bastante duro más allá de que por su fanatismo lo critica muy duramente a Star Citizen por ese artículo pero bueno suelo leer por todos lados y como nunca vi que la gente propia de Star Citizen y ajena a Star Citizen critica y empieza a descreer del proyecto por eso yo creo que si tiene que dar una señal y decir aunque sea en la CitizenCon o aunque sea en diciembre pero digo no esperar dos años para decir bueno miren ven acá está el server en Meiji no bueno traer algo algo importante que haga que el proyecto vuelva a ser creíble y nos vuelva a poner el hype por las nubes ¿el cual? muy bien de verdad que sí quiero un hijo tuyo aquí mucha gente quiere hijos de mucha gente esto es como medio raro pero quiero que salga amarillista a ver bueno muy bien muy bien lado positivo el Ranger nos sacaron este vehiculito nuevo esta moto que está genial que ha vendido que no que no vendieron con estas motos volvamos a nuestro a nuestro lado capitalista claro vamos a lo que nos gusta oye tremendas motos que sacaron tres vehículos tres variantes super económicas con o sea esto yo creo que le ha volado la imaginación a muchísimos a muchísimos backers si yo creo que hacía falta un vehículo de ese tipo porque si bien estaba la Dragonfly la Nox la de Origin que ni siquiera me acuerdo el nombre porque no no la compré este pero hacía falta un vehículo de tierra en este formato y está muy bueno como Kraken X1 creo que se llama la X1 sí 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 exacto pero sí me encantaron me encantaron las tres por eso la X muy bien estamos muy orgullosos de ti así nos gustó la X1 me parecía sumamente redundante ok pero hacer algo no sé sumamente redundante creo que no había necesidad de sacar ese concepto pero bueno se ve que lo tenían ahí querían sacarlo para sacar alguna pasta y lo sacaron pero para darle también algo a los fanáticos de Origin ¿no? sí sí obviamente ahí está ahí lo tenemos pero pero no no sé era un vehículo que era muy redundante bueno yo le doy si dime respecto a la por lo menos respecto aquí a la Ranger mi punto de vista compré un upgrade de una de un token pequeño que tengo más chico todavía en mi en mi ahí en el back buy para ver si en algún momento me animo y de repente agarro una de esas pero me ha sido difícil convencerme yo personalmente de que teniendo una Dragonfly por ejemplo realmente voy a obtener mucha más funcionalidad o ventajas con una Ranger si me preguntan a mí personalmente yo la veo más como un buen token LTI si a alguien le interesa el tema de la garantía de por vida ¿no? pero no hay que tener cuidado con los vehículos terrestres ¿cómo? yo creo yo creo que hay que tener cuidado ¿no? con los vehículos terrestres usándolos como token de LTI ¿no? no bueno a ver al parecer lo que he leído es que ya muchos han hecho la prueba y por lo menos por ahora el sistema está permitiendo hacer los CCUs desde el Ranger aparentemente por lo menos por ahora esos CCUs están activos pero si pudiera ser un problema sabemos que creo que el Nova por ejemplo tiene ciertos caminos que no funcionan etcétera etcétera pero por ahora pareciera que todo está bien me da la una ventaja que yo le veo quizás para los que están en el tema de roleo ¿sí? eso de que perteneces a una a una banda a una pandilla de motociclistas o algo por el estilo creo que puede estar interesante la moto es bastante pequeña así que puede caber en algunos lugares pero no sé qué tanto más pequeña que una Nox por ejemplo donde no quepa una Nox cabe una Ranger por ejemplo ¿qué nave podría ser esa? los Skynet Angels del infierno correcto creo que tienen un gran potencial para ese tipo de juego para el tema de roleo me parecen buenísimas yo vi la foto esa foto que puso Parker ahorita en el directo y lo primero que yo pensé fue los motorratones los motorratones pues yo voy a pegar una rajada ahora cuando pueda ahora cuando pueda hablar sobre esto voy a pegar una rajada a lo de las motos que me vais a odiar no, no te voy a odiar no te voy a odiar yo creo que la mayoría y hablando más sinceramente la mayoría compra esta clase de vehículos por el tema del LTI más allá de que yo estoy 100% seguro y podemos apostar algo le apuesto a cualquiera que esté acá que el día de mañana el LTI va a ser algo así chiquitito y nos las van a terminar poniendo por otro lado con otro tipo de cosas seguro estoy casi convencido de eso también te voy a decir algo la Ranger yo la vi y yo personalmente preferiría usar una moto así terrestre que una moto tipo la Nox o la Dragonfly aunque si tienes una Dragonfly por qué quisieras tener una Ranger la verdad porque la Dragonfly te permite muchísimas cosas aparte de que se puede conducir bien el problema de los Rangers los vehículos terrestres es que por favor ustedes han conducido por Deymar no por Deymar en cualquier luna en cualquier luna en cualquier lugar en cualquier lugar cualquier vehículo con ruedas ahí tenéis la respuesta creo que creo que te voy a dar paso a ti Parca a decir lo que quieres decir un momentito un par de cositas extras ahí que también se pueden ver recuerden que por ejemplo las Dragonfly por ejemplo se pueden utilizar en el espacio en un momento dado por alguna razón quizás para acceder a un área de asteroides bien cerrada donde la nave más grande no cabe qué sé yo ese tipo de cosas y al final estas navecitas pequeñas aunque ahora mismo nosotros las vemos y estamos en la etapa en la que estamos en el juego una vez el juego esté en línea estas naves no van a costar mucho y hago la comparación con una pregunta que me hizo Parca hace unas semanas atrás en la que hablábamos de naves favoritas y de cuál era mi flota y todo lo demás y hablábamos de la Merchantment y yo le decía a él que esa era una de las naves que me parecían muy muy interesantes y que por ejemplo es una nave que debe ser sumamente difícil obtener en el juego final por ejemplo pero obtener una Ranger obtener incluso una Dragonfly en el juego debe ser bastante sencillo una vez el juego esté fuera no debe ser muy cara y debe estar disponible en muchos lugares es lo que pienso que va a suceder así que si es solo por tenerla este es un tipo de vehículo que se debe poder obtener bastante fácil con créditos del juego una vez el juego salga totalmente ¿cuánto cuesta la Dragonfly? 45 40 creo 40 40 mil 35 40 ok yo opino que la Ranger si en el juego en game ¿cuánto cuesta? no recuerdo no recuerdo ¿70 y algo? no era 25 25 era la la Cyclone ahí están cerca de 70 alrededor 70 78 78 mil créditos ahí lo tienes entonces la Ranger no por lógica no debería pasar los 50 por ahí debe estar así es ok es nada como para un vehículo sumamente sí sumamente accesible in game el que no lo quiera comprar sí sí bueno el problema igual va a ser que cuando te lo revientan tenés que otra vez farmear para poder comprar es la de ventaja que vas a tener al menos que te pagues el seguro no pero tú pagas seguro lo mantienes asegurado claro claro pagas seguro y no deberías perder el vehículo es más yo ni la voy a asegurar yo la voy a comprar in game y cuando la pierda me compro otra 70 mil créditos no es crédito no es crédito no creo que sea un crédito gracias a Dios que preguntaron esto el viernes y yo lo iba lo iba a mencionar pero el problema de estos vehículos terrestres es que hasta que tú no crees carreteras en el juego autopistas carreteras lugares donde en verdad puedas conducir estos vehículos esto no va para ningún lado es que pero es que no va vamos a ver espera déjame que pegue la rajada y ya me me desahogo las nuevas rangers de Star Citizen una moto con ruedas una moto con ruedas si tenemos si tenemos las Dragonfly que llevan los motores VTOL se llamaba los motores que flotan tenemos la X1 base de Origin una moto con uno parecido tenemos motos en general y ahora me metes una moto con ruedas una moto con ruedas una moto con ruedas de las cuales no son funcionales no son funcionales y al que me diga es que yo he comprado una moto de transporte porque tiene tres SCUs o un SCU de carga eso es la polla pues mira no te coges una Aurora que tiene más carga y encima vuelas y vas más rápido y no te complicas es decir hay que tener sentido común hay que tener sentido común yo esto es una de las cosas que he criticado sobre el tema de las motos que veo a gente streamear y lo que y lo que provocan es comprar las motos compren las motos compren las motos en cuanto al paquete me parece una una bazofia de paquete lo siento lo tengo que decir si no me da algo solo te ahorras 5 dólares en la compra conceptual con el LTI para luego que para luego coger para luego coger y gradeártela a una a una Vanu Merchantman de 350 dólares o sea quien haga eso está haciendo las cosas mal porque quien haga eso solo se está ahorrando 5 dólares quien haga eso que se espera que saquen paquetes de 150 dólares que te ahorras mucho más crédito y la nave objetivo te va a salir más barata incluso el propio contenido del paquete la gente desde el primer día compra por esa ansiedad de que el LTI parece ser que sea tan exclusivo o sea juegan con la la ansiedad del comprador la ansiedad de los jugadores ¿sabéis para qué sirve este paquete realmente? ¿queréis que os lo diga para qué sirve el paquete de la moto? para todos aquellos que tengan cadena de upgrades tipo subidas de precio como las Reliant las Freelancer ahora viene la Vanu Defender toda esa escalera pues entonces sí que te vale la pena comprar ese paquete de moto porque aprovechas toda la subida de precio de las naves en cadena y te compras una Vanu Merchantman por 250 dólares o menos o menos pero la gente eso no lo entiende la gente ve 30 30 dólares o 35 dólares según el paquete te estás ahorrando 5 dólares en la compra para luego ¿qué? o gradearla a naves demasiado grandes es que si no si no si no recuerdo mal el paquete de la SRV esta nave que todos hablamos de la nave que engancha a otras naves ¿no? largo SRV el contenido de ese paquete ya te venía con un hangar industrial un hangar que simplemente el hangar cuesta 50 dólares un paquete que salía a 118 euros a una venta de una nave que sale a 150 dólares ¿entendéis por dónde voy? si vuestra intención es coger y usgradear una base LTI pues personalmente me parece una mierda no voy a decir una barbaridad pero ¿qué pasa? no todo el mundo no todo el mundo tiene acceso a tener un token LTI exactamente no ocurre no los tienes todos y yo no creo que SIG haya sacado este paquete o estos para con ese propósito que la gente lo use con ese propósito es otra cosa yo creo que estas motos más bien y el hecho de que me gustan es que obviamente le levantan un nivel de hype y de roleo imaginario a muchísima gente y por ende el éxito que tiene no creo que haya sido para usarlo como token LTI pero es que la gente yo por lo que he visto he hablado con la gente lo utilizan lo quieren utilizar como base de token LTI cuando veo los streamers es decir es una excelente opción para tener tokens LTI compren y vean chicos vamos a ver ¿os acordáis de cuando salió la Arrow que es una nave muy reciente que salió en la CitizenCon ¿a cuánto precio? ¿a qué precio salió? Dios os ahorráis más pasta o sea si el tema del LTI va a ser por el tema de los upgrades el paquete de la moto a mí no me interesa solamente me interesa para hacer esa cadena de upgrades que he comentado os estoy dando la clave de cómo conseguir naves más baratas aquí en directo que es lo que hacen los vendedores el mercado gris ¿no? aprovechar la subida de precios entonces en cuanto al concepto de moto en cuanto al concepto de moto tenemos lunas tenemos planetas se hace muy tedioso yo he sido uno de los que ha cogido un cyclone por ejemplo en Levski he intentado ir a la misión a una misión en moto para hacer el roleo y no he llegado es que no llego me he tirado una hora y pico pilotando y no he llegado por el tema del roleo ¿entendemos? ¿por qué? porque son montañas son piedras son baches y luego ¿sabes cómo acabé? el exoplaneta me absorbió caí caí en el planeta ¿no? o sea tú imagínate después de una hora conduciendo a tu tiplén concentrado para que luego ras caigo al vacío y digo no me lo puedo creer entonces iban a ocupar las mucas de la Cyclone a ver una moto sinceramente el tema de la moto ¿hasta qué punto van a sacar el rol de una moto? yo lo que Harineo por ejemplo nos estaba comentando si no salen carreteras pero es que un planeta recorrer un planeta es son muy largos son muchos kilómetros yo estoy yo estoy testeando ahora mismo para hacer una especie de evento y fíjate que con la nave yo avanzo tres segundos y es que a pie son media hora en tres segundos de avance en una nave es media hora caminando caminando y corriendo en el terreno entonces hasta qué punto hasta qué punto me interesa porque la gente lo enfoca o lo enfoca mal o al menos yo no los entiendo bien es que yo quiero una moto la que tiene carga porque tiene carga quiero una moto porque tiene carga joder te lo voy a poner así vamos a poner la siguiente situación ok y esto es obviamente algo hipotético pero tienen que haber situaciones donde tú vas a querer elegir terrestre un vehículo aeroespacial ok quizás por las mismas emisiones que tenga una nave entiendes y quieres pasar más desapercibido probablemente tengas que usar un vehículo terrestre porque quizás ciertos radares no van a poder detectarte o sea cualquier cantidad de cosas que se nos puede ocurrir yo en mi parte porque a mí me molaría estar en moto punto más nada una moto así donde yo pueda sentir que estoy manejando una moto yo quiero mi Harley a mí me gusta sí a mí me gusta jugar el motor racer me encanta el jueguito o sea entiendes ese tipo de vehículos o cosas terrestres me fascina yo me imagino y como dice aquí por ejemplo el cuco dice para moverse por las bases serán buenas porque viajar en nave será caro para desplazarse por el planeta ahí tienes otra otra no sé otro tipo de alternativa aurora aurora la solución tenemos una cosa que se llama aurora 20 dólares pasen y vean no tío no no la nave de Star Citizen aurora es al final han mencionado cosas y nuevamente entramos al reino de lo que se ha hablado en un momento dado pueden haber algún tipo de infraestructura bajo tierra por el tema caverna que quizás entra una moto pero no entra un vehículo o mucho menos una nave no sé qué van a hacer con los no fly zones realmente que creo que lo hablamos en un momento lo comentamos acerca de que a mí me gustaría una moto de esas o un brownfly dentro de Arcor bajo el no fly zone por ejemplo usarlo me gustaría hacer algo como eso puede ser que en un momento dado hayan áreas que tengan no fly zones pero no necesariamente estén vedadas a vehículos por decirte algo no sé pero al final yo no me pude convencer yo me quedo con mi dragonfly que creo que es versátil lo suficientemente versátil y quizás me compre una moto en el juego final quizás a futuro ellos tengan ellos tengan planificado carreteras como dijo Aria si de hecho de hecho ya el viernes no 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 el viernes lo mencionaron no he visto el show del viernes tengo que ver si tienen que ver hay una pregunta donde que han experimentado con muchos tipos de distintos carreteras y distintas cosas pero que ahorita por temas técnicos no lo pueden implementar pero que y Sean Tracy lo dijo así que a él le gustaría muchísimo que hubiesen carreteras las van a tener que crear porque estos vehículos pasan a ser no voy a decir completamente inservibles porque hay una superficie donde las puedes rogar pero si no mejoran el tema de los servidores de la optimización todos estos problemas de texturizado que no te traguen que si no logran hacer que esas carreteras tengan un sentido ¿verdad? ese que es justamente lo que critica Parca porque yo tendría que usar un vehículo una moto cuando puedo agarrar mi aurora e irme para el coño o una una P52 Merlin por ejemplo es igual de pequeño tiene que darle un sentido y tiene que ser implementable recuerden que también que pasa crean muchas cosas no las pueden implementar porque todavía no le sacan el sentido a las cosas el motivo la manera de fusionar esas ideas eso es lo que pasa pero que sí que Sean Tracy justamente dijo eso el viernes dijo que le gustaría mucho que estuviese eso que a quien no pues al final ¿alguno de vosotros ha comprado una moto? yo no la he comprado titicen compró titicen compró ojo 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 que las quiero las quiero y si hubiese estado en mis posibilidades de verdad que yo te regalo una moto harineo gracias muchas gracias muchas gracias sí me hubiese encantado pero ahorita no y con todo el tema de la Citizen Con pues prefiero ahorrar ahí la entrada pero sí me encantaría me encantaría me encantaría ir así tres y hacer unos videos de motorratones con Triay ahí 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 luego también bueno y luego otra cosa sorprendente hostia sacan el concepto y no sacan el vehículo no sacan es raro que no saquen la moto te saquen el concepto con la misma rueda que la Cyclone ¿no? porque tengo entendido parecería fácil de implementar ¿verdad? yo creo que es que no no lo entiendo no lo entiendo o sea el hecho de sacar el paquete y no sacarla FlyReady no lo entiendo yo creo que esto es un vehículo que sí deberían haberlo podido sacar FlyReady y si no está FlyReady ahorita deberían de sacarlo en el futuro próximo muy cercano ya dijeron cuando hablaron del concepto que o sea es básicamente el ciclón cortado a la mitad reciclado cuando cuando ellos cuando ellos quieren pueden y el mejor la única diferencia que le veo es el tema de cómo se mantiene erguida o sea cómo se mantiene de pie la moto creo que es la única diferencia porque pues tiene las ruedas en el formato lineal de algo no lograron tener pero está flotando o sea el tema es que las otras hacen hover creo que al final esta tiene que hacer contacto con con el suelo es lo único que se me ocurre diferente que tiene este vehículo y que no tienen los demás por la te acuerdas que la NOX la NOX siempre la NOX tú la pedías y estaba caída siempre te acuerdas de eso cuando la esto pasará también con con claro la estabilidad o sea estamos hablando de una NOX que es la la hostia empevitoria porque es una es una moto alienígena ¿no? es tecnología alienígena y aquí estamos hablando de una tambril de una moto con dos ruedas ¿no? habrá que ver habrá que verlo habrá que verlo yo de todas formas ya te digo me sorprende ¿no? me sorprende también el hecho de la estrategia de tienes un evento de fly ready del free perdón del free fly de la 3.5 te cae te cae una aluvión de Forbes yo creo que eso sí que económicamente ha perjudicado muchísimo al universo Star Citizen y ahora coges y me metes un paquete LTI de una moto que es algo bueno para la mayoría de la comunidad de jugadores pero no tan bueno para otros como yo por ejemplo yo ¿no? no lo veo tan tan bueno te voy a te voy a demostrar algo les voy a pasar un link en pantalla tú dices que lo de Forbes afectó a Robert Space Industry sí no el primer lo del concierge y lo del sí sí lo que han recaudado mira yo yo voy a hacer déjame hacer un paréntesis Sarie yo no creo que lo haya afectado hay un dicho que dice no importa cómo hablen de vos si hablan bien o hablen mal lo importante es que hablen por eso a ver Arineo no me refiero a la recaudación no me refiero a la recaudación porque la recaudación mañana mañana sacas la Pegasus volable y habrá 50 fanáticos que van a comprarse la Pegasus yo no hablo pero si las venden claro si las venden no los afecta a ellos porque esto te quiere decir que todavía la gente tiene confianza en la compañía pero el artículo de Forbes lo que ha afectado a lo que me refiero que ha afectado es a esa gente nueva que puede entrar a esos compradores que aún no han entrado en el universo Star Citizen y que a lo mejor ha sido condicionado por este tipo de artículo no sé si me explico puede ser lo veremos cuando yo creo que el artículo salga en papel impreso que sale pronto alguien lo puso por ahí alguien lo puso eso debe salir impreso ahorita donde va a llegar a mucho más y ya veremos yo la verdad es que conozco muy poca gente que lea Forbes de manera regular no nadie se mueven en círculos bien particulares círculos corporativos y de industria y comercio banca etcétera al final la revista la revista la revista impresa de hecho es la revista de fin de mayo está por salir nosotros estamos viendo el artículo preliminarmente en su edición digital por eso el impacto que siente ahora mismo acá en las comunidades porque pues fue como viral se regó claro supo que existía y todo el mundo empezó a hablar pero la mayor parte del público que lee la revista probablemente lo va a estar recibiendo en forma impresa ahora a final de mes ya no es solo eso también en foros en diversidad de foros que no están relacionados con Star Citizen y que hay a lo mejor una pequeña comunidad de Star Citizen y hablo de foros grandes y que han utilizado el artículo de Forbes como arma de decir os están engañando o sea eso a lo que yo me refiero al que ha afectado económicamente no es por una venta de una nave es decir mañana saca cualquier nave y la gente va a seguir comprándola el tema es esas personas que están entre el sí y el no entre que están en foros que se dejan influenciar ¿no? y te dicen que Star Citizen es una estafa que los hay ¿vale? hay foros que los hay y que sin embargo ahora cogen el artículo de Forbes y te dicen ras ¿lo ves? ¿veis como tengo razón? entendemos esa gente que está entre el sí y el no pues al haber este movimiento puede decir pues mira voy a seguir esperando porque a lo mejor va a ser un no ahí es donde yo digo que le afecta económicamente a esos jugadores nuevos porque cada jugador nuevo que entra en Star Citizen tenemos una especie de ¿cómo lo diría yo? una especie de de sinergia ¿no? una especie todo jugador nuevo que entra al final acaba gastándose dinero por A, por B o por C acaba gastándose dinero o sea no se va a conformar con una Aurora o sea no digo que sea al 100% porque hay gente que no hay gente que no puede pero la gran mayoría de personas que dice yo solo me compro una Aurora o al menos yo me pongo como ejemplo porque yo soy uno de esos no me gasto más de X llevo llevo varios miles imaginaros que ustedes ustedes se pusieron a pensar que va a ser una persona que conozca a Star Citizen cuando esté en la versión beta o gold vamos a la versión gold si quieren a la versión final una persona que llegue diga oh mira que lindo proyecto un simulador espacial sci-fi bueno me voy a comprar una Aurora o una Mustang cualquiera de los dos paquetes o una Titan si quieren bueno un paquete de una Titan y si quieren más una Kutlass bueno y cuando entra esa persona y mira que hay personas hay otras personas que tienen 30 40 50 naves que tienen 5 Hydra y ya ¿por qué? porque vienen de hace muchos años comprando naves ¿qué va a hacer esa persona? ¿se lo pusieron a pensar? o sea la frustración que los nuevos usuarios van a tener mira yo lo veo yo lo veo como cuando yo comenzaba a jugar Warcraft necesitan a los nuevos usuarios para que les piloten todas esas naves y dicen no te preocupes yo por eso no necesito tantas yo sé que yo voy a poder pilotear a naves ustedes que compren ustedes compren 100 naves cada uno ok y ustedes me dicen cuál no están usando ¿sí? y yo con gusto con gusto me sacrifico y voy y las uso o sea no se preocupen voy a hacer todo lo posible por no estrellarme ¿verdad? por hacerles un poquito de dinero y todo lo demás pero sigan comprando naves porque la verdad es que me parece excelente yo creo que es algo que sí a futuro va a tener que trabajar para que los nuevos usuarios no sufran contra los antiguos usuarios algo a ver relativamente parecido a lo que pasaba en el Indangerous con la gente que entraba en el multijugador y digo no más o menos ahí no sé no me quiero ir de temas y nombrar ese simulador espacial tan popular no por favor a ver quiero hacer un paréntesis chicos y si me permiten aquí el espacio no tiene mucho que ver con el tema con ninguno de los temas que hemos estado tocando cosa un poco más bueno un poco más no es un tema serio es un tema bastante noble y es el del Hope Squadron el Hope Squadron es una iniciativa que se empezó a realizar hace poco con varios streamers uno de ellos el Bad News Baron que es probablemente el streamer más vamos a decir más exitoso o uno de los más grandes que hay de Star Citizen como tal hoy en día el Hope Squadron es una iniciativa donde estamos recaudando fondos para el hospital San Jude el hospital San Jude es el uno de los hospitales más importantes sino el más importante a nivel mundial para ofrecer cura investigación tratamiento a todos los niños con cáncer en el mundo completamente gratuito los padres llevan a sus hijos con enfermedad que tengan donde ahí se les va a proveer de tratamiento de si es posible una las formas más raras de cáncer son tratadas de hecho en este centro y no reciben no tienen que dar un solo centavo al respecto para que sus padres puedan enfocarse en el cuidado de sus hijos cosa que me parece una causa sumamente noble y les quiero pasar aquí por favor ahí está en el chat justamente el link el primer link es básicamente donde se están recaudando los fondos por parte de la comunidad y en el segundo link tienen allí un video un poco bastante emotivo sobre un poquito más de información al respecto de San Jude cualquier donación por más pequeña que sea si sea un centavo no importa va a ayudar muchísimo a esta gente las recaudaciones del hospital de San Jude es una recaudación que se hace constantemente casi todos los años básicamente todos los años aquellos que han ido a Estados Unidos sobre todo a la Florida o a Memphis Tennessee bueno en verdad a nivel general en Estados Unidos mucha gente está acostumbrada a dar este tipo de donativos de manera regular a este hospital no quiero decir algo tan feo pero pudiera ser quizás en algún futuro que alguno de nosotros Dios no quiera tengamos que utilizar de esto yo sé que vivimos en países donde la medicina y este tipo de cosas son la seguridad social sí es gratuito en muchos lugares pero cuando se trata de los niños y extrañas formas de cáncer esta es la gente que 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 se encarga de esto en verdad y como les digo ellos ellos van a tratar y aceptar a personas de cualquier parte del mundo sin costear un centavo a los padres de estos chicos así que por favor tomen esto en cuenta yo estoy ahorita recaudado también de manera personal por mi canal de hecho todos los donativos que se hagan a mi canal todo ese tipo de recaudaciones van solamente a esto en estos momentos antes se utilizaba esto para obviamente para sorteos para ustedes pero ahorita voy a pausar eso para enfocarnos en el Hope Squadron por un buen tiempo así que por favor chicos se les agradecería mucho así sea un euro un pesito un bolívar un centavito un de lo que sea bueno un bolívar pero ahorita está muy devaluado no contaría para nada pero por favor ahí tienen los links en pantalla muchísimas gracias ya no nos molesto más al respecto yo sé que a veces es molesto estar pidiendo dinero en vivo no, pero por si es una muy buena causa es muy noble por tu parte sí señor así es este falta hablar falta hablar sobre el tema de las Origin 300 uuuh uuuh ¿existen? si se nos ha olvidado quejarnos de que mi 325 todavía no está en mi en mi juego cuando me logueo ni mi 315 tampoco bueno ¿qué opináis? ¿qué creéis que ha pasado? alguien alguien posteó alguien posteó en el en el Discord de de Skynet que creo que era un creo que fue una imagen de 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 en la que mencionaba que 351 si venía creo que tú mencionabas algo de eso no sé quién lo posteó pero Citizen estaba comentando lo mismo yo lo posteé en en el Twitter alguien me lo dio no me acuerdo ahorita no me hubiese extrañado hubiese sido Citizen Tech creo no sé si me lo dio él él siempre me pasa las cosas yo la verdad que ni idea pero creo que fue él lo pusimos allí pero también hubo una imagen en el newsletter de de la semana pasada de hecho donde a ver dónde está para pasárselos aquí donde ya ya mencionan algo de las de la serie 300 déjame buscarlo yo en pantalla pero sí la verdad que qué lástima de verdad que no lo implementaron la 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 3.5 hubiese sido un poco más significativa con estas naves creo yo sí a qué creéis que es debido no hablamos un poquito de la de la serie 300 parece bien comentar algo sobre la la variable de la serie 300 de Origi y del estado en general del parche 3.5 que aún no hemos pasado a hablar ¿os parece bien comentar algo? sí sí claro a ver la la serie 300 en la venta aniversaria la 300 puesta en la exposición esa virtual que hicieron que por cierto eso todavía sigo soñando con la próxima ojalá lo vuelvan a hacer así ojalá lo vuelvan a hacer que me encantó muchísimo yo me acuerdo que alguien logró hacer como unas tomas dentro de la nave moviendo la cámara y un bug ahí podían ver un poco dentro de la nave y me encantaba el diseño esa madera clara que había dentro del ese ambiente claro es como más oscura no sé no me no me gusta no me gusta el cambio me gustaba más en la en la venta aniversario sí te parece más no te ha convencido la la rework de la serie 300 el rework en general sí el rework por fuera es una pieza el cambio el cambio necesario sobre todo después de la venta concepto de la de la serie 100 pero por dentro la nave ahora está muy mucho más oscura que era lo que 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 habían mostrado en la venta aniversario bueno es que no lo mostraron en verdad porque eso fue como alguien que logró mover la cámara y fue una especie de error y se veía distinto no sé si tienen las fotos por ahí si alguien sabe de lo que estoy hablando pero por dentro la cambiaron y estaba como más oscura obviamente le pusieron las copitas y las cositas esas que bueno están bien pero sí es una nave que me gusta muchísimo a nivel general de verdad que sí y que la verdad la hubiese querido antes ahora solo tenemos un acceso solo tenemos un acceso en la serie 300 y creo que en la antigua teníamos dos accesos ¿no? de la nave antes en la versión anterior teníamos acceso tanto de la derecha como de la izquierda y ahora solo tenemos un acceso eso a lo mejor a gente que no le haya podido gustar la funcionalidad de que pueda tener el abrir las dos con puertas y poder meter carga flotando por ahí Citizen a mí personalmente la 300 es una nave que es muy personal no me gustó nunca no me gustó no me gustó pero sí hay que decir que el rework le sienta súper bien sin duda pero te va a gustar Citizen porque recuerdo que tú renegabas de las Origins y al final tú tienes una comienza comienza con 6 y termina y bueno bueno pero era para tener alguna variante digo ¿no? ¿y por qué crees que hay un retraso? ¿por qué crees a que se debe este retraso? porque es muy gore el que no hayan sacado aún las variantes ¿no? las cosas las cosas nuevas que trae esto obviamente es la parte de la carga que alguien también creo acércate al micro acércate al micro que no se te escucha Arineo creo que como lo dijeron aquí en el chat creo que es la zona de carga la que ha estado dando problemas la verdad porque estéticamente no hay mayor diferencia estéticamente son prácticamente iguales cambian los colores pero en cuanto a la carcasa no hay diferencia sí igual creo que el retraso cuando acercas al micrófono se te oye la voz más sexy también así que debes hacerlo claro baby todo lo que tú digas yo creo que ver creo que el retraso tiene que ver con el tema del parche 351 por eso no la sacaron todavía porque no van a sacar un parche solamente con el rework entonces están esperando sacar un parche cojonudo grande y ahí van a poner el de la 300 la R y las demás claro las variantes o sea que tú crees que no van a implementar una 3.5.1 sí 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 bueno lo dijo dijeron el otro día en aspecto una captura por ahí están trabajando que no hay fecha todavía por eso digo que está 3.5 acá diríamos vino mal parida diríamos acá pero es que cuánto queda cuánto queda para la 3.6 cuánto tiempo puede quedar un mes y medio un mes y medio no menos menos de un mes ¿no? no un mes y medio yo lo voy a tirar a dos meses para BTU pero por el lag o sea por el retraso realmente pero si cumplen fechas en teoría tendría que estar en el segundo trimestre ¿no? segundo tercer trimestre que sería sí yo creo que falta como un sí un mes un mes menos de un mes un mes y medio el Cati tendría que empezar a testear que falta una 3.5 punto 1 tienen que sacar las variables de la serie 300 supongo que corregirán el tema de los lags y la estabilidad del servidor o eso esperamos ¿no? y luego en breves nos salta o sea en breves es mes y medio no es tiempo realmente y ya nos tiene que meter el siguiente parche ¿no? con las Banu Defender con las 8.90 jam y luego así 8.90 jam y y todas las novedades que van a ir sacando ¿no? o sea lo veo se ha atrasado bastante en este parche y mira ahí comenta su convicción que nos olvidemos de la 8.90 por eso casualmente y yo de acuerdo con ese comentario porque es la impresión que me da sin embargo me enteré hoy porque hoy está un poco desconectado de que están vendiendo la 8.90 y usualmente señores cuando se dice vende las naves que son parte de los release que es normal se dice va a vender va a poner a la venta esas naves que estaban limitadas y que no las puedes comprar excepto en la venta aniversario usualmente el otro momento es cuando ya están anunciadas y se acerca o arranca el nuevo release de Star Citizen un nuevo release de Star Citizen así que la 8.90 a la venta me indicaría que están bastante seguros de poderla sacar vamos a ver que sucede pero como que están a la venta yo no te he entendido están empezando a promover ahorita creo que sacaron unas cositas unas foticos unas cosas ahí como de promoción razón 601 sí razón 601 es esa yo la vi la nave está una pasada lo que mostraron el otro día está muy increíble la piscina esa que pusieron ahí yo pensé que era mucho más pequeña da igual si te tiras la piscina mueres sí obviamente vas a morir porque es como un jacuzzi no pero pero es una semiolímpica parece gigantesca ¿no? claro es una nave de roleo sí totalmente dice a ver la mecánica de nado ¿cuándo la implemento? es .8 3.9 ¿no? no por favor a ver por favor hablamos hablamos de mecánica de nado hablamos de mecánica de ir a recoger frutas y no hablamos de mecánica de poder usar la reclame en un simulador espacial en la 3.7 de nado si entendemos eso pero digo se supone que todavía en el roadmap veo el tema de de reciclado para 3.8 ¿no? creo que no lo han sacado de roadmap todavía está ahí la última la última actualización fue mediados de febrero y la de refueling que está para la la 3.8 es el refueling y la 3.9 para el salvage ambas actualización que recibieron en el roadmap fue por eso digo y sobre todo para el salvage porque el refueling a lo sumo la pueden trasladar a la 3.9 es que el salvage lo lo pasen para el 2020 pues un retraso un retraso bastante notorio ¿eh? no no creo este año ¿vosotros creéis que este año van a cumplir todos los puntos del roadmap? preguntan yo no este año este año no vamos a tener ninguna mecánica más estamos a 19 de mayo 19 de mayo si 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 para fin de año mire vamos a hacer una cosa voy a decir algo si para fin de año tenemos las mecánicas funcionando de manera óptima porque una una mecánica rota la saca cualquiera ¿no? funcionando medianamente bien para fin de año sorteamos una moto acá en Skyler ¿sí? hacemos ahí una apuesta ¿qué les parece? seguro bueno ahí está yo una moto si hay una mecánica duno una moto y se sortea acá pero yo les digo que este año son mecánicas wow bueno que entonces vemos que vamos muy retrasado con respecto al desarrollo tenemos por otro lado el escuadrón 42 que no se sabe nada porque no está lógicamente os voy a lanzar una pregunta ¿vale? antes de pasar al siguiente punto vosotros ¿qué imagináis? ¿qué soñáis? en lo que se refiere a la beta del escuadrón 42 ¿qué creéis que va a suceder? es difícil ¿no? justamente ayer 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 estuve haciendo ahí un video en youtube explicando más o menos de que trataba Star Citizen y en la parte que comento que escuadrón 42 es parte de Star Citizen y todo lo demás hay una partecita donde digo que originalmente fue planeado para el 2016 después se pospuso para el 2017 luego se pospuso para el 2020 ¿quién tiene la certeza que el 2020 no se posponga? ostras sería muy gore yo lo veo desde el punto de vista yo creo que yo lo dudo saben una cosita más y ya los dejo a posponer porque ahora no solo somos los bakers los inversores sino que hay ahora un grupo inversor detrás entonces ya hay otras metas y otras obligaciones a cumplir en el momento yo pienso que en el momento en que veamos que Star Citizen o CIG perdón CIG participe en algún evento de estas convenciones de juegos promoviendo a escuadrón 42 de forma oficial en este momento sabremos que de hecho ya tienen un producto cercano al final mientras nosotros no veamos que se yo Gamescom cualquier cosa no sé E3 lo que sea algún show alguna convención de videojuegos de la industria mientras no veamos a CIG participando en uno de esos escuadrón 42 no está por salir a donde lo vean en alguna convención de las grandes que lo más no hablo de CitizenCon ni de hablamos del E3 hablamos de alguno de las convenciones de videojuegos correcto en el momento que veamos una de esas con CIG con presencia creo que en ese momento podemos decir ok ahora sí estamos con escuadrón 42 en cualquier momento muy de acuerdo con eso a mí hay algo que me contentaría mucho a pesar de lo que dice Citizen en cuanto de que no hayan puesto alguna mecánica por el año creo que tienen mucha razón a ver yo les voy a hacer ahora yo una pregunta ok y me encantaría que los del chat también me dieran su opinión ¿qué opinarían si Star Marine y el Arena Commander fuesen free to play? deberían ser me adelanto a tu pregunta y yo pienso que deberían ser free to play completamente los módulos de carrera de first person shooter en ambientes cerrados y y obviamente lo de prueba de vuelo deberían ser gratis si tú me preguntas y cuidado y lo están considerando no sería descabellado para nada si si Ari dijo eso es porque tiene algún dato a ver también ok hostia que pregunta la madre que te parió Ari Nio que pregunta tío que pregunta joder me has dejado descolocado sí y no les voy a decir no es un dato de algo que yo haya hablado con SIC porque no fue así o sea a ver voy a volver a reformar esa información no es un dato que me dijeron los de SIC que tenía no esto fue una conversación que tuvimos yo un streamer que se llama Moist Noodle que tiene el pelito azul muy simpático del de acá también y había sí gran piloto y habían dos personas de SIC ahí justamente con función no sé si quieres decir algo antes de que yo continúe Parca al respecto porque me gustaría saber qué opinas al respecto a ver cuando te refieres a hablar del Escuadrón 42 como un juego single player cuyo precio está a 45 dólares conforme salga la beta probablemente aumentará de precio porque ya esa es la dinámica de SIC cuando sale algo sube de precio entonces yo no sé si realmente me has dejado muy descolocado porque estoy procesando ahora mismo y no sé si te refieres al Escuadrón 42 como tal o como ha dicho Kraken Junior a lo que son los módulos del Star Marine y el y el Arena Commander lo que yo dije fue free to play el Star Marine y el Arena Commander más nada no he hablado de Escuadrón 42 no he hablado de Escuadrón 42 en ningún momento no tiene nada que ver con esto Escuadrón 42 tiene que ser cobrado con un juego triple A punto pero yo digo si tú quieres abarcar público y quieres de verdad promocionar esto no porque mira el Arena Commander el Arena Commander el hecho de conseguir sería un es que es un minijuego que realmente yo creo no cumpla para mí no cumple unos estándares de calidad o sea lo tenemos como una especie de módulo de entrenamiento o módulo de práctica ¿no? pero van a ser esto también está en alfa o sea al final yo lo veo como mira te voy a decir una cosa yo no me meto en Star Marine a mí me parece Star Marine es absurdo jugarlo en el estado en que está una locura que estos soldados que son unos atletas increíbles no pueden lanzar una granada la lanzan como si fuera una niña de dos años ¿me explico? o sea no tiene sentido entonces casualmente en esa línea yo creo que tenemos que entender que también estos módulos están en alfa y te digo porque mi opinión por ejemplo en mi ángulo muy particular yo soy siempre he sido fanático de los juegos de Battlefield por ejemplo y a mí me parece que la dirección en la que se ha ido EA y con el tema de Battlefield 5 en este caso que es el actual en donde ellos y ya hace un tiempo vienen con eso donde quieren ser algo que no son pero bueno sacaron una versión por ejemplo de Battle Royale ese Battle Royale no es que no funciona o que no sirve el juego se juega bastante bien yo soy un fanático de Battlefield pero es un error la forma en la que lo han hecho el enfoque en Battle Royale la versión de Battle Royale la vieron haber hecho gratis porque no puede competir con Apex no puede competir con Fortnite no puede si quiere competir con ellos tiene que de alguna forma darse a conocer con esa comunidad hay gente que juega Fortnite que no juega Battlefield hay gente que no juega Battlefield o sea no es solamente por el tema de los que ya son jugadores del juego yo siento que sería una interesante oportunidad tendrán ellos que evaluar obviamente este es el trabajo de C&G pero me parecería interesante una iniciativa como esa en la que estos módulos muy particulares ya funcionando como deben pudieran hacerse disponibles de una manera al menos incluso si es algo limitada menos mapas no sé lo que sea a la gente que simplemente crea una cuenta mira voy a de carnada si te voy a contestar Harineo te voy a contestar a la pregunta de una manera rápida si se acasen o sea como iniciativa es cojonuda vale porque o sea realmente es buena idea pero luego los inconvenientes serían la arena commander el tema de las naves porque al final arena commander es carreras el módulo del bandul swarm del pirate swarm y el combate espacial el battle royal ¿sabes lo que creo que sucederá? sucederá que aquellos que creo que no es una línea correcta para mi no es una línea correcta de la representación de star citizen aunque sea una cosa gratuita no representa lo que realmente te ofrece star citizen como el universo entonces si eso lo hacen al menos que desarrollen por ejemplo algo más más extenso ¿no? un star marine con un battle royal de 100 jugadores algo así en plan como porque son como minijuegos yo no no yo vamos yo no publicitaría mi producto con estos dos módulos porque al fin y al cabo son módulos ¿no? y no representan lo que realmente es el universo es mi opinión si existen strike estos juegos tan sencillos de dispararse ¿por qué el star marine no pudiera hacer si funcionase obviamente no ahorita ahorita es una chorrada está muy mal pero si es un juego que funcionase estos no son juegos que están intencionados para representar star citizen como tal no ahorita estos son como tú dices son minijuegos y son aparte y son completamente aparte de star citizen ya o sea no igual también digo no uno uno de digo que vienen siguiendo el proyecto y vamos a suponer que como dice parca o supone parca amplíen a 100 jugadores en la partida en el arena commander o en el star marine 50 contra 50 y que esos minijuegos sean free to play como dice alineo entonces yo en este caso citizen va a decir yo vengo a jugar al universo persistente acá yo no vengo a jugar al star marine por qué tengo que ver que destinen recursos para mejorar el star marine o el arena commander si yo aquí entramos en una caja de pandora uff claro pero tal cual abrimos abrimos en la caja de pandora se te echa la gente encima claro nos encanta abrirla no pero eso vamos entonces ahí yo se me orinan encima no digo tío vamos a ver avanzar las cosas para hacerlo un poquito más rápido no 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 nos entretengamos en lo absurdo y en lo en lo en los pequeños detalles bueno venga nos centramos en los pequeños detalles pero en lo absurdo la gente demanda vamos a ver los bakers cada uno de todos nosotros tenemos también un poco de de límite tenemos también un poco de de honor ¿no? es decir avánzame sácame sácame algo o sea prefiero yo prefiero que me avancen el tema o sea que quiten el Star Marine y el Arena Commander ¿vale? y que me avancen un poquito más en cada parche que me generen contenido o sea es decir cada parche que tenga algo de contenido para poder disfrutar más y poder testear más ¿vale? que el el es que ahora voy a dedicarme al que la luz cuando pegue el destello me pueda cegar según en qué plano lo vea no vamos a ver quiero ver avance es que si no vemos avance nos ponemos nerviosos y eso ZIG como empresa también tiene que ser consciente de eso ¿no? es una opinión personal mía ZIG tiene que darse cuenta de de los jugadores de del estado de ánimo tiene yo yo si fuera ZIG lo primero que haría sería sacar estadísticas de los de la comunidad en sí de la gente que hace streamer de ver cuando un parche a ver por qué disminuye el nivel de directos o de manera global ¿no? a ver cuándo sube y cuándo baja y entonces buscar el por qué sube y el por qué baja ¿no? yo creo que como una estrategia empresarial puede ser una magnífica idea ¿no? y trabajar la línea trabajar la línea en la que en la que es que si no a ver nosotros como jugadores también nos nos desesperamos también llegamos a un punto en el que dejamos de creer pero enseguida también queremos volver a creer es decir es una relación amor-odio esto que vivimos pero si mira cuando cuando se modificaron el tema de los saltos cuánticos con el tema de los tiempos y demás los primeros saltos uno decía wow que bueno vamos a tardar 3 minutos 5, 15, media hora bueno y uno viajaba con la cabeza y bueno en el salto cuántico voy a jugar a Iley que pusieron comprar un ajedrez para la nave entonces digo bueno voy a jugar al ajedrez en la nave van a crear un minijuego voy a hacer esto me voy a hacer voy a hacer el otro voy a poder ver el mercado el tema es que hoy en día en los viajes largos nadie va a Arcor nadie va a Hurston por el tema de los viajes largos nadie sabe qué hacer en esos viajes largos después te dieron los trenes cuando te dieron los trenes llegamos ahí a Lorville dijimos uy qué bueno un tren ya hoy nadie va a Lorville porque nadie quiere tomar el tren para llevar una caja porque decís bajo de la nave voy con la caja tengo que tomar el tren andar con la caja por todos lados entonces ya no quiero el tren ya tampoco quiero los viajes largos y es parte de lo que dice Parca es de tener esa esa innovación que te mantenga motivado no que lo bueno que vos en algún momento te causó una impresión espectacular hoy lo rechaces entonces si tiene que estamos volviendo al principio del directo si no sé si si observas tal cual tal cual tal cual si tiene que dar ese toque y digan miren yo tengo esto para ustedes entonces volver a levantar el hype es parte de lo que dice Parca es un interesante punto de vista ¿no? es una opción creo que es algo que ellos quizás han evaluado de hecho no creo que no creo que tú sabes si de hecho si estaban en el chat un par de personajes de 6G probablemente o lo elevan en sus reuniones ahí lo ponen y sobre eso estás loco no olvídate de eso pero no sé creo que es algo para considerar muchachos una cosita más Aries estamos en el parche 3.5 y seguimos visitando el Shavelin estrellado nada más ni eso yo lo que sigo es estando en Crusader con sus lunas es lo único que tiene algo de relación ¿no? yo sigo tomando capturas en Yela Kraken te toca pues no he jugado mucho últimamente no tanto como quizás quisiera a veces yo tampoco por tiempo porque a veces le dedico tiempo a otros juegos de hecho cuando puedo el poco tiempo que tengo para jugar ahora mismo lastimosamente pero pues muchas veces la mayoría de las veces que juego de hecho lo trato de poner en el directo intenté hacer minería muy difícil hacer dinero con minería ahora mismo las misiones son las que siento que generan un poco más de dinero y pues positivo que siento que los ascensores me están tratando mejor igual que los trenes pero cosas nuevas para hacer no hay mucho el que no tiene una prospector ni siquiera puede intentar minería de hecho así que tampoco es una opción para todos digamos hay un lag y el tema de las batallas si quiero ponerme está un poco complicado porque pues las armas fijas no están funcionando prácticamente a menos que tengas una arma en gimbal y la pongas entonces en el modo asistido entonces empiezan a funcionar un poquito mejor así que tampoco esa es una línea que me está funcionando muy bien cuando la intenté así que sí creo que un poco más de lo mismo no puedo no puedo probar mi 325A que sería la nave nueva que tengo 325A creo que es A verdad o P no me acuerdo pero es la 325 es la de la de guerra la de combate así que no la puedo probar que sería la única nave nueva del 3.5 que tengo de hecho así que tú sabes un poco un poco difícil de asumir esa decisión de voy a ponerme a jugar Star Citizen tristemente cuando lo hago lo hago principalmente para por lo menos crear un poquito de contenido más bien hacer un poquito de Twitch compartir con la gente que llega al chat hablar un poco casualmente tener este tipo de conversaciones que se dan hoy la estamos viendo aquí y gracias al público por pues estar el chat estar acá con nosotros cuando uno hace sus directos cada uno aquí tiene esta experiencia de también tener estas conversaciones con su chat creo que es interesante porque bueno no sé al final nos gusta el proyecto le damos un poco de plomo como decimos acá en Panamá le tiramos ahí caña el salseo no sé qué palabra usen lo podemos criticar un poco sin embargo al final así es todos somos un poco fans de la cisaficción quizás de los juegos y en este caso de Star Citizen y queremos que el proyecto funcione totalmente eso es verdad eso es lo que deseamos todos yo tengo una pregunta bueno cambiando un poco de tema tengo una pregunta para Arineo que estuvo presente en la Britishencom ah sí 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 cuéntanos cuéntanos la experiencia porque tengo entendido que te has juntado con con la jet con la creme de la creme la creme de la creme la creme de la creme no vale un evento bastante simpático es es más pequeño de lo que uno piensa uno piensa bueno debe ser algo así como la CitizenCon nada que ver fue en un museo de ciencias museo de ciencias e industrial yo bueno algún anuncio importante si que hubiese dado ahí en ese momento no no dieron anuncios así relativamente importantes pero en general el eventico estuvo muy simpático mucha gente de SIG estaban estaban gente de las oficinas de Frankfurt estaba gente de las oficinas obviamente acá de Reino Unido conocí a Ulf que es el community manager de la parte de Europa como Tyler Witkins es el de Estados Unidos Silo como lo conocen estaba Luke Presley que es el encargado pues básicamente su misión como tal ahorita en Star Citizen es todo lo que es el desarrollo de las misiones que de eso les puedo decir cualquier cantidad de cosas porque se ha hablado bastantes cosas estaban Brian Chambers estaba Derek se me olvidó su nombre y Tim el otro que también se me olvidó su nombre que es el jefe de oficinas de acá de Reino Unido quien más estaba habían muchos desarrolladores estaba el chico que se encargó de toda la parte de Arcor tuve una conversión muy simpática que también con el con el que hizo la tortuguita se encarga de hacer los props y ese tipo de cosas me contó como crearon la tortuga fue bastante interesante también como la crearon desde el caparazón o empezaron desde la cola no 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 en ese sentido lo hicieron básicamente en un tortuga bueno las dos variantes que hay de la tortuga uno es una tortuga y otro es un se te entrecorta hay dos variantes de la tortuga hay una tortuga como tal y la otra es como una especie de morrocoy yo no sé como le dicen en España básicamente uno va en tierra y la otra va en el agua y sabes esos movimientos me estás explicando como hicieron los movimientos de los ojitos del cuello en verdad no son polígonos son unas texturas planas y de alguna manera hacen que que eso se mueva con un efecto ahí pero que fue una cuestión de coincidencia pues no no lo hicieron de esa con ese objetivo pero resultó así salió muy simpático que ellos están todo el tiempo durante la semana creando distintos objetos distintos props mesitas cositas muñequitos cualquier cantidad de tonterías que se les pueda imaginar pero bueno ahorita por cuestiones de implementación no las pueden implementar pero que no paran de crear ese tipo de cosas en cuanto a streamers estuvo Super Macbrother estuvo Miserable G estaba Moist Noodle estaba Captain Zapps el Board Gamer obviamente que ahí le pusimos un videíto en pantalla fue fue muy simpático de verdad un evento bastante bastante modesto hubieron varios paneles se habló de varias cosas de todo el tema de las misiones de cosas de desarrollo en general de los desafíos que tienen ahorita como compañía pero fue muy muy entretenido también hubo una la gente esta que hicieron la sabre esa gigante que tienen colgada las puertas de CIG en Estados Unidos es una compañía justamente británica de un tío pues que él trabajaba en otra cosa y empezó a hacer modelos y cosas 3D ahora tienen una compañía donde ellos tienen ya son la única compañía que tienen la licencia como tal de Cloud Imperium Games donde hacen todos los modelitos muy 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 bueno de hecho voy a ver si lo puedo mostrar aquí en pantalla esto fue uno de los modelos que regalaron a ver si se ve bien disculpen pero obviamente aquí se va a ver un poquito más pequeñito esta es una Freelancer Max que dieron que chulo tío si si muy bonita yo pensé que era metal metal pero de una manera que parece metal como tal pero eso que es exactamente es la Freelancer Max es un modelo que te daban por el ticket la entrada la entrada VIP obviamente y dice BritishenCon 2019 te regalaban este modelito pero eso es para poner en la nevera o no o es para ponerlo hostia pues yo le ponía cuatro imanes yo le ponía cuatro imanes y a la nevera tío está súper chulo no lo tengo ahí encima del ordenador más nada una moneda ahí impresa en 3D que dice BritishenCon a ver no sé si se puede ver ahí esto si es una chorrada y cualquier cosa pero bueno ok un recuerdo ahí y valió valió mucho la pena no me quiero imaginar que hubo un torneo de fighting al cual ni de mierda me iba a inscribir porque soy una basura menos tuvimos eso y muy bueno de verdad una experiencia bastante simpática no me quiero imaginar lo que va a ser la CitizenCon en noviembre porque obviamente es una cosa otro tipo de escala y bueno ojalá la comunidad hispana pueda ser una presencia bastante importante en esa en esa en esa con que viene la verdad que sí me encantaría me gustaría para hacer ruido y destruir ese lugar claro también va a ser una muy buena oportunidad también para para juntarnos y conocernos personalmente puede ser ahí van a salir fotos y contenido muy interesante muy interesante va a ser eterno la cantidad de cosas pero muy bueno muy bueno la verdad que sí valió bastante la pena así que se los recomiendo ojalá si hiciera algo así en España o en Latinoamérica eventualmente los chicos de Cloud Imperium Games justamente ah eso es muy importante tengo que decirlo acá en vivo me dijeron coño ¿qué sucede? sin el coño obviamente pero ¿qué sucede? sí ¿qué sucede? ¿qué pasa? porque aquí a través de Skynet creamos logramos crear la plataforma de Bar Cities en España oficial que se está usando el que Cloud Imperium Games tiene y está ahí el Discord a ver si se los puede pasar que ¿qué pasa? que en España que hay tanta gente que juega tantos backers y no hacen Bar Cities de manera de manera regular ¿cómo es posible que hasta los italianos que son mucho más pequeños hacen Bar Cities mucho más regulares? que ellos quieren que los españoles hagan obviamente porque hablé con el equipo de Europa con Ulf él solo habla de España como tal como país pero si todos vivimos en Canarias bueno pero hagan algo en Canarias coño que España es muy grande entonces hagan algo en algún lado dicen que nosotros queremos mandar desarrolladores para que vayan a estos Bar Cities y yo digo bueno está bien es que ahí está la plataforma dicen pero ya tienen el Discord Ulf está metido en el Discord creo que Silo también está metido en el Discord no Silo está metido en el de Skynet Ulf está metido en el de Bar Cities en España ahí están ahí crean creé todos los canales ahí está la gente hay bastante gente entonces coño hagan algo yo no puedo desde acá pero creo que pueden hacerlo creo que se puede hacer algo bonito no tiene que ser nada magnífico no tiene que ser como lo del Bar Citizen de Barcelona que se hizo el año pasado este simplemente reúnanse en un bar reúnanse junten gente que gente sobra y hagan algo bien si quieres que esto triunfe en verano se monta un Bar Citizen en Mallorca o en Ibiza y vamos ahí van hasta los que no tienen el Star Citizen claro no solo eso que los chicos si organizan algo bien se llevan un par de ordenadores hacen un quizás ellos hasta les pueden dar un premio siempre hay incentivos pero cosas se pueden hacer los hacen en todos lados en Estados Unidos hay Bar Citizen por todos lados aquí en Inglaterra se hacen más esporádicos pero los hay de manera regular también yo digo porque en España no lo hacen tienen que hacerlo ahí está la plataforma Kine la hizo para ustedes ahí está el Discord que MrForker se los puso vamos a hacer algo sea en Madrid sea por Galicia sea por el sur por donde sea pero algo se puede hacer yo creo y valdría mucho la pena y los chicos de SICK van a mandar desarrolladores para allá para que los puedan conocer créanme es una experiencia única poder hablar con esa gente preguntarle cualquier tontería son es genial es algo bastante interesante y claro que se puede somos una comunidad peculiar bueno claro que sí muyallo y decir ¿cómo estás? estabas callado ahí en el chat este pero bueno ahí lo tienen así que bueno sí eso fue la la British in Com bastante simpático muy recomendable y tu experiencia tu experiencia con Bored Gamer eso tiene que ser un honor encontrarte a este famoso streamer es muy simpático es bastante bajito es muy chistoso ¿alguna anécdota? ¿alguna anécdota? ¿alguna anécdota? risas no risas tontas y eso yo sobre todo a partir de contacto con él por el hecho de que es acá británico hay gente acá del país donde se chatean cosas por discord y eso le estaba metido ahí él también es parte de los shadow makers que es estos chicos que están promocionando lo del sistema shadow yo siempre hubo una especie de contacto le traduje un par de videos ahí que estuvo bastante interesante uno de la carra que fue buenísimo también como le invitamos a uno de los de los eventos de los 50 dos eventos de los 50 rovers de hecho él creó unos videos que son súper graciosos y pues sí hubo una especie de contacto nos tomamos varias bebidas allá en la con simpático más nada es bastante bastante simpático de verdad que sí eso es lo que puedo lo que puedo decir ahí tienen un videíto de boardgamer echándonos un saludo ahí muy buena gente muy buena gente de verdad que sí no hay más nada que decir la verdad reírnos y eso es lo bueno y te das cuenta que toda esta gente son son como todos nosotros no hay ningún tipo de diferencia hay gente que quiere crear contenido que lo hacen de manera con mucho amor sí y Bole es bastante bastante prolífico él saca bastante contenido demasiado es el youtuber más famoso que hay de Star Citizen punto dime Citizen digo que hablando de los de los Bar Citizen y refiriendo a España si no se encuentran la gente de España o no de España también si no se encuentran en los Bar Citizen podrían encontrarse en los Red Days que organiza Bicel es verdad tremenda iniciativa que le ha le ha funcionado muy bien y yo al principio estaba un poco así como que oye ojalá funcione porque a veces no es lo mismo que cuando organizamos los eventos de los 50 Rob son eventos ya entre organizaciones ¿no? donde obviamente hay un poder de convocatoria un poco mayor porque cada quien tiene un enlace uno habla con el reperson con Sandercat por ejemplo de AlphaCorp entonces te trae aquí tienes 5 hablas con los de Sire entonces nos traemos 5 más hablas con los de AZS se traen a sus 5 equipos ¿me entiendes? tienes que hablar con pocas personas y hay un poder de convocatoria que es mucho mayor pero los Red Days es como que iniciativas más individuales ¿no? son jugadores de cualquier cosa no necesariamente tienen que pertenecer a ninguna organización y es como que a veces un poco más complicado y lo que es es que ha funcionado maravilloso de verdad encantados de verdad con la plataforma esta del Red Day sacar estas partidas con toda la gente masivas me ha encantado el material que han sacado la parca que han sacado Miosi de ahí Scrawn y todas las capturas que han votado recientemente ahí dándole también durísimo a mi me encanta poder involucrar a gente que no necesariamente es el el grupito este acá de esta sitio de Skynet es la comunidad Arineo es la comunidad en general es la comunidad el querer el querer o sea el que cree en el proyecto intenta a ver es que aquí hay una cosa porque estoy leyendo el canal de Youtube y me hacen unas preguntas un poco que ahora mismo no puedo responder pero es que realmente el contenido para la gente nueva que ha entrado desde el Free Fly lógicamente lo que ve es un universo porque no conocen nada y realmente tienen contenido pero para los que llevamos el desarrollo ya un tiempo en la 3.5 creo que en cuanto a contenido se ha quedado muy 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 escaso si no es por ahí entonces que es lo que intenta la comunidad intentamos hacer cualquier cualquier tipo de evento abierto a todo el mundo yo siempre voy a estar a disposición y lo streamearé y yo creo que todo el mundo ahora mismo los que llevamos tiempo en el desarrollo nos llama más el poder juntarnos juntarnos un grupo de personas y todo el mundo que quiera participar poder hacer cosas que disfruten ojo porque el Red Day no podría ser posible si no están los moderadores que son los que están constantemente pendientes los que nos llevan a los sitios o sea es la ilusión es la ilusión de juntarse un grupo de personas para poder llevar a cabo una historia dentro del universo Star Citizen y yo desde aquí aprovecho para realmente agradecer agradecer de todo corazón tanto a Visual Red que plantea el proyecto como todas aquellas personas que participan y sobre todo esos moderadores que están ahí día tras día planteando las misiones que realmente son los que pringan planeando las misiones para que otras personas como yo y los que disfrutamos que mi hocie también disfruta es que a mi hocie lo quiero como un hijo podamos disfrutar y pasárnoslo bien pasar un muy buen rato ¿no? y fíjense que ya ya estamos a punto de llegar al aniversario Skynet del primer año de este proyecto cuando se creó pues es presente con el objetivo de hacer un podcast sí de este estilo como estamos ya haciendo de manera regular pero no había no teníamos un plan así mayor después junto con los chicos a ZS que logramos sacar el evento de los 50 de Roberts ¿ok? y después cuando logré yo involucrar al equipo de Triay a estos dos chicos y sacaron lo que sacaron y han hecho lo que han hecho y cuando salimos en el primer round de Roberts es cuando yo dije wow ok esto va en serio o sea este proyecto en verdad va en serio o sea esto sí o sea está funcionando hay una especie de repercusión hay una respuesta positiva wow pero cuando yo veo ahora que 50 Roberts ya se han hecho cuatro partidas de estas ¿no? y el poder de convocatoria ha sido buenísimo pero claro estamos hablando entre organizaciones es mucho más fácil hacer este tipo de cosas pero cuando yo veo que el Red Day en verdad está funcionando y le está funcionando tan bien y que la gente en verdad se lo está pasando bien y que yo veo gente metiéndose en los canales y las cosas van y vienen y tal es cuando digo wow es que en verdad cuando se quiere y las cosas se hacen con cariño y sin agendas personales ni nada de esas tonterías cuando en verdad se hacen con el propósito de tratar de reunir a la gente para hacer algo divertido poño es cuando yo dije wow ok esto vale la pena hay que seguir apretando y de verdad Biesel yo no creo que estés ahorita viendo el directo pero ya sé que debes estar trabajando gracias por esa iniciativa de verdad chicos no se lo pierdan está pasando casi todo los fines de semana se está haciendo un Red Day coincide que el Red Day de anoche fue el Red Day 7 hoy es el episodio 7 de Skynet justamente y pronto tenemos el aniversario de Skynet y quiero hacer justamente estoy planificando una especie de video recopilatorio de todo lo que se ha logrado en Skynet durante este cortico año para presentárselo a todos ustedes porque ahora que vale la pena y el hecho de que logramos lo que muchos han intentado porque se habla mucho de mesas estelares y uniones de organizaciones y toda esa época de tonterías cuando en verdad no terminan de guajar no terminan de funcionar y yo sé por qué no funciona no funcionan porque es esta guerra de que si de organizaciones Skynet que cuál es mejor cuál es peor que esas tonterías que no sirven para nada en el juego para nada pero cuando tú haces las cosas y te enfocas en que la gente se pueda divertir haciendo algo y en grupo verdad porque en verdad es lo más divertido que se puede hacer en el juego ahorita ok es cuando las cosas funcionan Skynet es la prueba así que de verdad chicos muchísimas gracias por todo el apoyo de la gente que ha podido participar en todos estos eventos porque sin ustedes y sin el interés de ustedes pues esto obviamente quedaría en un podcast mensual y ya como así fue en su momento en su origen hace un año yo no he podido participar todavía pero pude ver presenciar el evento de la semana pasada de Bicel y la verdad es que casualmente como tú dices no creo que al final es eso es cómo se entra el juego se presta para ese tipo de juego en grupo en donde las actividades pueden estar planificadas por lo menos un poquito o no pero si tú tienes la comunicación entre la gente y te vas a buscar cosas que hacer te diviertes como muchos no tienen idea así que si de hecho nuevamente el llamado para que cuando vean la convocatoria en Discord de Bicel o si lo siguen en sus redes sociales él siempre lo postea únanse yo en la primera oportunidad que tenga voy a unirme activamente yo lo que he podido es presenciarlo es verlo porque no he podido realmente estar en la computadora jugando ¿importa? viendo lo es importante sí, sí por eso pero quiero participar lo que te digo es que este tipo de actividad muestra cómo la comunidad puede divertir con los limitantes que hemos estado quizás puntualizando durante las pasadas dos horas ¿no? sí y que las van a ver por siempre porque siempre van a haber limitantes y sin egoísmo sobre todo sobre todo eso sobre todo eso porque sea lo que dijo Ari nombrando el tema de la mesa y esto y el otro siempre hay un montón de egoísmo y mezquindades de un lado y de otro y acá es todo mancomunado todos tiran para el mismo lado y todos vienen con el mismo objetivo que es divertirse así que chapo a la final eso es lo que queremos no queremos estar con dramas y todo ¿alguien de vosotros puede explicar lo que es la mesa estelar? no yo no no ahondaría claro vale yo es que no lo sé bueno sí lo sé ok vamos a ponerlo un poco más genérico cuando yo entré a Star Citizen yo seguí el proyecto durante un tiempo atrás no era un backer veía los videos veía las cositas seguía la página web lo que había que era poco pero lo seguía hasta que me decidí meterme como backer después en un foro específico empecé a entrar y se hablaba de muchas cosas de este estilo la gente que intentaba agrupar gente agrupar gente agrupar gente pero nunca funcionaron y yo fui un propulsor de una idea de esas y la gente se burló en mi cara en los foros no de mala gana pero ah otro más que viene con el cuento de la unión de la cosa y tal y dije bueno obviamente hay una historia que yo desconozco hay un pasado que yo desconozco intentos que desconozco ignorantes al fin recién llegado y cuando con Bissell cuando Bissell viene con con la propuesta de Skynet yo dije esta puede ser la solución entiéndese cuando tú en verdad enfocas a la gente va bien pues ya eso es todo lo que necesitas todo lo demás sobra punto cuando se hace con amor se logran las cosas y bueno el resultado eso es lo bueno no hemos estado perdiendo el tiempo muy bien muy bien y nos hemos reído muchísimo durante este trayecto bueno ah mira Sander Sandercat de Alphacore bienvenido Sander que tuve la oportunidad de conocerte en Barcelona que bueno bueno el próximo bueno el próximo evento de los 50 de Robert ¿no? falta también comentar vamos sin detalles ¿cuándo van a ser el concurso? ¿cuándo van a ser el concurso al final? ah bueno el concurso ¿hacemos ya un concurso de fotografía? vamos a hacerlo ahorita a ver sí vamos a hacerlo así rapidito eso te oye ah que la gente ya quiere ver también el concurso aquellos que concursaron a ver déjame leer aquí un par de mensajes ¿sabes qué pasa? que como no es la idea de los demás no funciona aunque sea muy bueno sí también puede ser eso pero ¿qué queremos? nada que cualquiera a participar con nosotros y jugar así no sea la idea original ¿eso qué importa? si hay gente haciendo ideas pero pero tiene mucha razón lo que dice Eco totalmente porque lo que dice Eco forma parte de la mezquina y el egoísmo de que si si no lo hice yo la gloria se la lleva a otro entonces no sirve es parte de lo que dice Eco ¿qué gloria? si no yo completamente de acuerdo con dice Eco pero al final no hay nada que pensar no hay ninguna que lo nadie aquí no hay ninguna aquí no hay nada aquí estamos aquí pasando el tiempo hablando con y esa es la gloria la gloria es poder divertirnos la gloria es que podamos sacar videos y ser creativos y material en el que reírnos y ver una y otra vez así estemos cagando viendo en el YouTube y poder repetir esos videos todo el tiempo esa es la gloria la gloria es que la gente coño que puedas agrupar cantidad de gente y puedas convocar gente para hacer algo divertido esa es la gloria disfrutar de la compañía disfrutar de la compañía y disfrutar de la compañía todo lo demás se lo puede meter por el culo así se los digo a toda la gente que ande con esa mentalidad y conmigo no cuenten para esas cosas bueno vamos a pasar al concurso de fotografía un fuerte aplauso un fuerte aplauso un fuerte aplauso Arineo la gloria Arineo es la gloria del universo si señor esa es la gloria esa es la gloria bueno concurso vamos a empezar al concurso de fotografía bueno antes de nada vale en todos los mensuales de Skynet lo que se suele hacer es un concurso de fotografía donde podéis participar todo el mundo se saca una temática una temática y simplemente es irte a un lugar a lo que la temática te diga vale sacar una screenshot y participar así de fácil y sencillo o sea que aquellos que no participáis es porque no queréis porque es muy o sea perdéis dos minutos hostia estoy en este sitio chas fn imprimpint no hacemos la screenshot y se la manda Mr. Forget vale que no sabemos por cierto no sabemos nada de las fotografías no sabemos quién la manda es de manera neutral y vamos a dar paso vale al concurso de la de fotografía que la temática era ArtCorp ArtCorp temática ArtCorp muy bien vamos allá voy a cambiar la paginación a ver si no la lío vale aquí tenemos fotografía número uno como lo veis tío guau que buena esa transición si 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 está curioso la iluminación eso es de los neones puede ser de iluminación esa es la plaza de la plaza de ArtCorp el centro el centro de área 18 vale vamos a la siguiente ustedes acuerdan si y veo que parece un vestido de camuflaje neón ahí se si si se ve en reflejo el personaje con todo el entorno el personaje el personaje es un concierge de los buenos de los hijos si si porque tiene la armadura esa dorada tiene el trajecito dorado si si bueno vamos a pasar a la fotografía número 2 a ver que nos depara aquí viene yo tengo un retrasito para verlas así que si yo también si esto que es parece que está puesto en algún lugar guau guau o es un edificio muy alto muy alto no hay que eso que se es ¿saben? ¿saben las torres esas de Babel que salen en Deymar a veces? estoy pensando que nave es si si es curiosa porque está hombre lógicamente está en el espacio ¿no? si está allá en el espacio ¿no? y es una vista de hardcore del planeta con la luz saliendo a la parte de izquierda ¿no? está curioso tú a esa foto le pones arriba el título Star Citizen y ya tienes el póster promocional de la película la película está de la película de la película de Star Citizen Hollywood sí 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 pero está está curioso está bien tomada fijaros el sol saliendo y todo el mundo ¿qué nave podrá ser? no sé porque lo que se ve es una esquinita sí igual quizás haya hecho el emote de pararse firme entonces lo hace ¿no? ah sí verdad debe ser sí es el emote claro porque ¿qué nave permite pararse sobre sí en el espacio? creo que la única es la reclaimer si no me equivoco sí muy chula muy chula no sé de quién es pero la verdad es que eso es un emote lo que está haciendo pero la verdad que muy bonito el creador no saca de la duda en el Discord por favor es verdad tienes razón uno no se puede parar en las naves claro claro bueno vamos a pasar a la fotografía número 3 a ver yo estoy anotando aquí mi votación porque si no se me olvida esta me la han mandado así la voy a hacer un poquito más grande porque una cutlass black ¿no? por favor os agradecería este tipo de formato de fotografía no me la mandéis así la tomaron con el celular el móvil no estaba funcionando en ese momento Parca él lo tomó con el celular vale 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 bueno una cutlass black ¿no? esto parece bueno curioso ¿no? un vuelo atmosférico que las naves se mantengan ahí a flote aunque realmente que los motores están están en marcha lo que está simpático es que dentro de lo repetitivo de Arcorp aquí se ve como que variedad de edificios no se ve nada repetido y ves la coloración esta color ladrillo que tiene Arcorp que me gustaría que lo variaran un poquito más pero bueno de hecho creo que eso lo van a hacer creo que lo mencionaron pero está bonito porque ves ves ahí un conjunto de edificios también que que pues son variados está bien el formato quizás yo lo hubiese hecho distinto pero sí y probablemente es por eso mismo porque cuando haces las vitas amplias lo que haces es que empiezas a ver la repetición y creo que ahí el énfasis probablemente era el edificio ese la torre esa delgada ¿no? como para hacer énfasis en ese específico ese estaba en el año 18 18 ¿no? eso es año 18 sí ¿verdad? esto puede ser cualquier parte de Arcorp puede ser cualquier área porque son todas iguales sí crees que tienen los mismos edificios lo que pasa es que ahí abajo a la izquierda se ven los neones ¿no? la publicidad esta la publicidad que suele haber en área 18 es decir no no pero esos neones están en todas están en todas las áreas ¿eh? y acá lo que dicen vea dice Gordorax dice que está vertical perfecta es que está verticalizado todo perfecto la nave está vertical perfecta con el edificio está bien no es fácil de tomar ese tipo de cosas tampoco venga vamos a pasar lo que dice lo que dice Scrawny que solo en área 18 hay neones no Scrawny si vas a otras áreas también hay lo que pasa es que no hay acceso ¿no? puede sobrevolar el área no no lo ves desde la nave sobrevolando obviamente vale bueno vamos a pasar a la fotografía número 4 a ver que nos depara esta fantástica fotografía yo es que lo veo un poco no lo puedo ver bien desde el monitor supongo que vosotros si que lo veréis mejor ¿no? es una Hammerhead no esa es una 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 bandul creo un que ese es un sight esa es una Hammerhead es una Hammerhead y si os fijáis está volando en EVA no sé si lo veis si si ah si es una Hammerhead tienes razón una Hammerhead hardcore de fondo de noche en en de noche fijaros la está chulo la iluminación ¿no? el jugando con los planos el tono y el tono verde el contraste amarillo el aro más bien en silueta o sea puede ser que sea justo en el punto de sol perfecto porque tiene ese ese reborde iluminado tan perfecto hay que tener paciencia para hacer esa toma porque tienes que esperar bastante hasta que esté bien si verdad muy bonita muy bonita la foto de verdad que si y que y que logres ver al personaje diferenciado también cuesta así que está muy muy bien técnicamente sí sí ¿sí? algo que comentar de esta foto chicos ¿os gusta? sí a mí me gusta mucho la verdad actualmente creo que eliges el momento eliges el momento para tomar la foto porque al final tienes que estar en el momento correcto en el lugar para poder tomarla así ¿no? sí es que yo lo que digo que técnicamente es chungo ¿no? porque la iluminación el sol tiene que estar pegando plenamente en el centro ¿no? del planeta para que se vea ese reborde tan iluminado porque si no ya se empezaría a verse lo que son el círculo empezaría ya a verse más claro ¿no? o sea que esta tomada técnicamente a mí me gusta sí vamos a pasar a la foto número 5 con la aurorita ¿qué os parece tío? esto sí es en el techo ¿no? en los techos de los edificios a mí me encantan estas tomas fanático número 1 de hecho intenté una vez y no sé qué coño pasó que me morí apenas toqué uno de los techos ahí y estábamos con mi techo en muchas muchas terrazas cuando bajas de la nave te caes pasas de largo y la vista cuando estás en estos edificios es brutal sí es maravillosa es brutal y vamos por mucho que la odien el cofre ¿cómo se llama? el ataúd volador la verdad es que es una nave especial para Star Cities el ataúd volador qué tío el ataúd volador bueno a mí me gusta la aurora yo soy un fanático de la aurora realmente a mí me gusta la nave me parece que es tú sabes es como me parece icónica para el juego me parece que es un ataúd la aurora la aurora es la nave la nave de ciencia ficción de los años 80 sí sí vosotros conocéis esa cantidad que dice no me llames Dolores llámame aurora no hay que ponerla llámame Lola pero es aurora ahora oye hay que poner eso en un video eso ya bueno bueno vamos a pasar a la última foto la fotografía número 6 ¿qué os parece? Dios joder no sé si tenéis un poquito de lag ahora sí pasan un par de segundos antes de que aparezca wow la caterpillar desde el lado inferior bonita bonita foto y se parece como que se estuviese hecha en hardcore está curioso el énfasis en las líneas en la orientación de la nave a lo largo de la línea de edificios e inclusive por ser la versión pirata de la caterpillar hasta se mimetiza un poco con los tonos que utilizan en hardcore eso es lo que yo creo que da también pie da pie a soñar al decir lo que hemos hablado anteriormente de poder sobrevolar hardcore en lo que son las zonas estas poder pasar con tu nave entre los edificios al igual que tenemos el bus volador este que nos lleva del spaceport al área 18 el poder intentar hacer esto con nuestras propias naves esto que da nuestro nuestro sueño a mi esta captura me recordó un poco a la primera demo que se hizo de la aurora sobrevolando hardcore como tal que todo el mundo se quedó así si si frío viendo aquello fue la citizen con pasada de hecho fue la del 2017 no creo que fue la la ah yo pensé que había sido 2018 pero bueno independientemente eso fue lo que me acordé pues luego también los contrastes del color de la caterpillar también es verdad que se ve hardcore es un quizás yo cambiaría un poco también los colores de los edificios es todo muy rojo pero aquí se ha jugado también con el propio color de la nave a mi me gustaría que a mi me gustaría que en hardcore tenga un color distintivo un color diferente debería sería muy muy ideal si es verdad muy buena idea muy buena idea le falta variedad definitivamente bueno voy a poner aquí todas las fotos vale ahora tenemos que pasar a la votación de todas las fotos participativas recordar a todo el mundo que podéis participar en el concurso de fotografía que hacemos todos los todos los meses en el mensual de Skynet si en todos lo único que las únicas condiciones son por favor evitar reshade o ediciones por photoshop ese tipo de cosas claro si nada de ediciones de fotos tomen su captura si la quieren recortar de alguna manera recortenla eviten poner que si cuando se vean los fps medidos nada de información extra sino que sea una buena foto este y todos los meses lo hacemos así que simplemente mandan su foto a MrForget o a nuestro correo skynetsp.sc arroba gmail.com y van a estar participando y bueno lo hemos hecho ya muchas veces de verdad hemos visto unas cosas de mucha calidad y bueno es una otra manera más de tratar de promover que la gente participe y haga algo divertido bueno pues vamos a llevar a cabo la votación de la foto ganadora vale y lo que voy a intentar es copiar la imagen y ponerla en el en el directo donde salimos nosotros entonces que opináis votamos entre nosotros y pongo la ganadora o votamos ahora y votamos yo no yo aquí aquí lo que en el chat en el chat por privado y la ponemos en el este les parece bueno pues vamos a ver las votaciones miren mientras votan y viendo las imágenes me estoy dando cuenta que la foto 2 y la foto 4 es la misma nave se dan cuenta la foto 2 la foto 2 es la cola de la hammerhead hostia es verdad hostia que brutalidad que brutalidad que es lock abogado abogado hostia bueno yo ya voto kraken kraken ya voto también votamos voto realizado ¿dónde estáis votando? en el en el chat de la conversación del discord si si votarme en el en el en el gmail ah en el gmail ok vale ok para no complicarle ok vale hacemos la primera la de arriba a la izquierda la segunda la de arriba en medio la tercera la vertical la cuarta va a ser el del planeta con la hammerhead la quinta la del medio en la parte inferior y la sexta la de la parte inferior derecha que es la de la caterpillar vale ok y tú tienes que escribir que votas a ver vamos parca vamos es que es que está está difícil son magníficas fotos pues hay un empate no es fácil para uno hay empate mister forget es el que hace la última votación quedamos empatados de hecho hubo empate entre la hay un empate voy a poner las dos imágenes vale y ahora mientras se resuelve no 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 ponga nada déjalo así déjalo así tenemos un empate mister mister va a tener que decidir esto si mister forget es el que tiene ese fue mister el que acaba de escribir ahí ah si vale tenemos ganador si tenemos ganador anúncialo muy bien una hermosa foto la verdad a ver vamos para acá a ver si aparecerá no aparecerá vamos a ver la foto ganadora chicos la foto ganadora que va a ser la que ha ganado no esta no es espera que la estoy liando madre mía errores del directo darme un minuto esa foto donde eso eso es un déjabú a ver tíos que la lío ganó el road map la está liando parca vale en teoría pero si no me va a tocar subirlo lo que quiero hacer es copiar vamos a ver la foto ganadora es y la foto ganadora es no parece ah está aquí la foto ganadora es esta muy bien a ver es la es esta no esta esa es la foto que ha ganado el concurso de fotografía es una foto técnica es una foto muy técnica muy bien está bien muy bien de quien es de quien es quien es el ganador la ganó Mr. Forger creo que era el Cuco ¿verdad? el Cuco la mandó el Cuco felicidades felicidades Cuco ha ganado ha ganado el Cuco muy bien has ganado que ha ganado y linda la Cuco la Hammer GT es tremenda la tenemos en 2K en el Discord ah ok buenísimo a ver dónde está ah sí y bueno para que sepan disclaimer de este lado para que sepan yo tomo de los concursos algunas imágenes y los agrego a mi lista de de fondos de pantalla para mi escritorio ah buenísimo claro es que coño es que es muy buen material pues Cuco esa es tuya ¿no? pues coméntanos coméntanos qué es lo que joder ¿cuánto tiempo te llevó? ¿cuánto tiempo te llevó? ahora dice nada llegué de la screenshot y fuera y me marché pero pero Cuco la tomaste con un amigo ¿no? porque ahí había otra persona porque creo que el modo director no te permite ir tan lejos no no pero además porque la foto 2 había otra persona también por eso por ahí estaba con amigos a ver si estaban relacionados las dos fotos claro puede ser gracias a la hammerhead de Mr. Forget ¡ah! así que mira ¡ah! ¡ah! de hecho mira podíamos hacer con esa foto podíamos coger a a Citizen Tech subiendo a una bicicleta ¿no? lo ponemos así en medio ¡ras! y la escena de E.T. ¿no? en Star Citizen y dicen T.E.T. ¡Tongo Tongo! pero cuéntanos Cuco si nos estás viendo como o sea es una foto técnica ¿no? es una foto o sea habéis tenido que estar esperando la pregunta es ¿habéis tenido que estar esperando a que el Sol se pusiera a la parte de atrás del del planeta Arcor para sacar esa toma? hay que explique ahí lo que pasó me huele un poco mal esto Mr. vino a rescatarme y volaba en Eva le clara fue suerte ah que fue a rescatarte Mr. forget fue a rescatarte y tú dijiste ahora es el momento ras fotaca ¿no? fíjate que casualidad es Photoshop total muy bien muy bien muchas veces pasa eso son fortuitas las oportunidades porque presenta el juego presenta muchas oportunidades para eso para esas imágenes bien particulares a veces se pueden planear pero hay veces que simplemente están ahí es el mayor gameplay que tiene el juego un día le pedí ayuda a Mr. Forget le dije vení a rescatarme a a Carea y vino en un 85x mira al cuco lo va a buscar en una Hammerhead mira lo que son las cosas o sea que a por ti va con un 85x y al otro con una Hammerhead viste vos inaceptable Mr. inaceptable esto es porque el Uber que pediste no era el Premium ¿no? imagínate que te viene a rescatar una 890 y ya me dices cojones yo creo que juega con todos los streamers vamos a subir a vamos a subir a la 890 de Mr. Forget pronto sí yo recuerdo que la la primera vez que yo puse una misión de esas de transporte me vino a buscar una Reclaimer historia de la vida una Reclaimer eso es que te vio con cara de de mano de obra ¿no? recoger chatarra oye puede ser una muy buena opción de rescate mira yo te rescato pero vas a currar te rescato con una Orion y te vas a tirar 3 horas ahí minando para pagarme el rescate ¿no? con el tema de la muerte puede ser un buen nicho de mercado que se nos pueda dar ¿no? muy bueno muy bueno de verdad que sí bueno a ver ¿qué va faltando? yo creo que ya no falta así nada 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 importante los 50 de Roberts rapidito venga 50 de Roberts sí vamos a hablar de eso estamos conversando ok hay varias ideas obviamente ya los que saben de los 50 de Roberts no queremos repetir nunca nada de lo que se ha hecho anteriormente y obviamente tiene que ser algo muy vistoso muy divertido de proporciones épicas y a veces es bastante difícil planificar este tipo de cosas hay un par de ideas allí en el aire y Dios mediante pronto pronto estaremos ahí anunciando un par de cositas a ver también buscar la gente que queremos que se involucre esta vez siempre nos gusta variarlo un poco y bueno nada eso no podemos decir más nada pero que ya pronto estaremos hablando y estamos en conversaciones para hacer algo bueno entonces hay que estar muy atentos chicos porque los 50 de Roberts podría ser me arriesgo yo he participado solamente en uno de los 50 de Roberts y me pareció algo simplemente y llanamente impresionante impresionante la lástima la lástima de los 50 de Roberts es la limitación ¿no? del servidor de los usuarios porque realmente suelen haber más personas ¿no? que de o sea se llena un servidor completo ¿no? en este evento y es es un un evento yo participé cuando no era miembro o sea participé sin ser miembro de Skynet ¿no? y ser miembro de Skynet ya fue a posteriori y me acuerdo yo que que yo aluciné aluciné dije no me lo puedo creer no me lo puedo creer que era la batalla esta que se celebró con las Retaliator las no sé bueno vosotros os acordaréis ¿no? las Andrómedas las Andrómedas las Retaliator Bomber y ese fue el 2 el 2 pues ese fue impresionante impresionante entonces normalmente vale para dar un poquito más de información para participar en los 50 de Robert Arineo Citizen Tech Kraken ¿qué es lo que hay que hacer para poder participar en un evento de esta magnitud? la verdad la verdad la verdad es idealmente 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 en los 50 de Roberts queremos involucramos o solemos involucrar a organizaciones en este caso y se hacen ciertos invitados especiales o se abren unas plazas para para gente individual o alguna persona famosa este pero esos son los requisitos lo otro es que obviamente hay una voz de comando esa voz de comando tiene que ser respetada porque esto es un obviamente como muchos saben eventos que requieren mucha planificación donde hay mucha gente y la gente tiene que aprender a escuchar no a interrumpir comunicacionalmente hay que comportarse bastante bien pero como requisito básico es simplemente quizás pertenecer a una organización no importa cuál mientras hay una especie de convocatoria tengas a 3 4 personas que quieran participar dentro de tu organización pues mandarnos un mensaje a cualquiera de nosotros para tenerlos en la lista y vamos a ir planificando entonces se hace con las limitaciones de que el servidor solo aguanta 50 personas y a veces la gente hay gente que se queda afuera lamentablemente pero no importa lo importante es que a la final todo el mundo lo disfrute sea participando o viendo el producto final así que bueno esos son los requisitos estén atentos y pronto pronto estaremos hablando para finalizar la verdad es que bueno nada muchísimas gracias hemos tenido buen buen cuoro la verdad que sí echamos de menos a Bicel hoy a Mick Mick está muy complicado con sus cosas ahorita en vía personal Bicel está ahorita trabajando lamentablemente pero ahora que se les echa mucho de menos probablemente para el episodio nuevo de Skynet estamos planificando tener un invitado especial no vamos a mencionar a quien pero ahí ya estarán atentos en breves en breves en breves ya va aquí así lo pongo yo así ahí se ve mejor así que bueno nada pendientes de verdad muchísimas gracias a todos por el apoyo de todos ustedes espero de verdad que disfruten lo que podamos brindarles a ustedes bueno pero hay una última noticia el Red Day el próximo Red Day que se va a celebrar el cumpleaños de uno de los compañeros ¿no? ¿ah sí? ¿en serio? cumpleaños de Bissell Red este domingo en el evento del Red Day Bissellito cumpleaños muy bien sí sí cumple 18 masiva bueno entonces hay que llenar el servidor con 50 personas un mini los 50 a ver así si Dios quiere a ver que payasos aquí esto me da la vida es verdad será un Red Day a los 50 de Bissell que me dice Scrawny los Red Bissell muchísimas gracias muchísimas gracias de verdad Mr. Forget a Scrawny también a Roma que también parte de toda la logística de esos eventicos así que bueno pendientes pendientes bueno nada muchas gracias a todos de verdad gracias por los follows que también hemos recibido aquí hoy las suscripciones a nuestro amigo Parca felicidades a Parca por hostear su primer aquí muchísimas gracias tío yo estaba acojonado ya lo sabéis todo nervioso y ves que al final todo transcurre divino divinamente todo de verdad espero que les haya gustado el formato nuevo visual que hemos implementado también vamos a tratar de estandarizar un poco la estética de los directos y eso para que se vean un poquito mejor porfa un buen follow a Kraken un buen follow a Citizen Tech un follow a La Parca tres follows para mí cuatro follows para Bissell este suscríbanse donen denos su dinero los queremos este si de paso de paso los quiero los quiero invitar a que pasen por el canal de YouTube ahí que subimos videos de manera bastante seguida Citizen cuéntanos esos videazos que estás haciendo quítate el carito de 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 como se llama el del pato Donald el tío Gilito no por favor no nada que pasen ahí por el canal de YouTube YouTube barra Citizen Tech este estamos subiendo videos más o menos una vez cada dos días así no seas modesto que son bastantes diría Bissell camiando videos no nada información de naves tutoriales guías un poquito de la cosa muy interesante a veces verán que por ahí duran cuatro cinco seis minutos pero llevan mucho trabajo armarlo mucho trabajo y nada les van a ser de mucha utilidad les voy a decir es lo que aquí Citizen Tech está siendo modesto los videos son increíbles ok está haciendo un trabajón muy bueno ok porque eso eso de verdad que toma esfuerzo hay que buscar hay que traducir y lo está haciendo de maravilla así que por favor un buen follow a esos videos porque están muy buenos yo le pedí uno de armamento y lo y me cumplió la promesa y no lo he visto todavía porque soy un idiota apenas termina aquí lo voy a ver inmediatamente porque es uno de los temas que más me interesan y de verdad que mira y Mio City dice el de armamento fue buenísimo así que está siendo modesto sin necesidad buenísimo buenísimo los videos de verdad que encantados de que la gente esté creando este tipo de contenidos otro chico que hace videos muy buenos es Blackout que está haciendo todos sus resúmenes de todo lo que pasa la semana lo hace todos los jueves justo después de salir el Inside de Star Citizen creo que a la hora ya sacó el video creo que es el que más rápido hace la traducción de todos estos videos más rápido que ningún otro canal de verdad que sí así que eso es de aplaudir porque eso es un esfuerzo gigante y la verdad que si cualquiera de ustedes hace contenido por favor que estén en el chat simplemente avísennos porque no podemos estar buscándolos a todos pero avísennos mándenos los canales lo publicamos en Skynet que va a estar publicado para todo el mundo lo compartimos si tienen Twitter les retuiteamos si tienen Instagram les reinstagreamos si tienen Facebook les facebookeamos todo lo que quieran simplemente contáctenos avísenos si tienen interés crean contenido Skynet es para eso es la plataforma para poder compartirle esto a todo el mundo así que muchísimas gracias a todos estaremos quizás realizando un video para para bueno para celebrar la nube ya estaremos planificando algo quizás también grande para eso y bueno Kraken algo que quieras decir no se te escucha Kraken no se escucha Kraken Pulse to Talk ahora me escuchan ahora sí sí nada como siempre gracias a ustedes señores y a toda la comunidad por haber estado hoy con nosotros en el séptimo episodio de de Skynet lastimosamente esta vez Visex no pudo estar con nosotros pero siempre es un regular en los directos y como siempre bueno a disfrutar el juego tanto como se puede ingresen en los canales de de los streamers que están aquí y de todo y consuman el contenido que se les está mostrando en el canal de Discord hay mucho contenido que se está generando incluyendo la parca tiene un par de videos de de guía bastante interesantes de de todo tipo de temas de de combustible etcétera etcétera así que échenle un vistazo a todo el contenido que hay por ahí y los que son nuevos se van enterando cómo funcionan las cosas los que son viejos pues aportan a la conversación aún más y los esperamos como siempre ahí los que iban los que estaban pensando en comprar una moto Ranger no las compren úsenla para suscribirse a los canales acá de la gente que está en el directo y con eso pues los dejo los dejo con eso me la compro yo para que disfruten el resto de sus amigos como no por ahí vamos con eso buenísimo buenísimo un beso un beso un abrazo a todos que están ahí los queremos y bueno hasta el próximo chicos hacemos un hacemos un around the verse por supuesto venga vamos inside inside the verse inside the verse a ver ir colocando tres dos ir colocando ir colocando dos las caretas ah las caretas las caretas 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 el decidente que es brutal venga una dos y tres inside inside the verse inside the verse venga hasta luego chicos un fuerte abrazo chao chao para ese streaming